Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, José Escarpeta, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre, Matías Bono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento muy grande a los superchats del canal de Fernando Quirós, Frine Lucho y Milan. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Bat, si además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal si es de 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación por medio de Paypal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 6. Preparativos de guerra. El sargento se quedó mirando unos segundos más a Castillo, que no decía nada para no liarla más. —Es una anovatada, ¿verdad? —dijo finalmente. —Alguien en la comisaría pensó que sería divertido hacer que el novato se me hace en los pantalones. Y no trate de negar que es un novato eso que lo acompaña. Todavía tiene la raya en el uniforme. —No es ninguna broma —insistió Castillo—, ni una anovatada. El día de los andos inocentes ya pasó. Ha de creerme. En la rotonda se están acumulando cientos de zombies. Y no los detenemos. Habrá una masacre. —Y sin embargo, solo usted los ve —insistió el sargento, que parecía estar a punto de perder la paciencia. —De acuerdo. Si insiste, es una broma —dijo Castillo, que también le estaba perdiendo. —Déjeme llamar al centro de mando de la policía para que lo cuente. —No somos un locutorio —respondió el sargento cruzando los brazos. —Y si insiste, tendré que detenerlo con cargos. Y le advierto que la justicia militar española no es tan lenta y laxa como la civil. En ese instante, la radio del sargento cobró vida. —¡Mi sargento! —gritó una voz. —¡Zombis! ¡Cientos de ellos! ¡Miles! ¡Está la calle llena de ellos! El sargento puso cara de incredulidad. Corrió unos metros en dirección hacia el cruce y se quedó parado en medio de la carretera. Efectivamente, ahí estaba. Una horda de zombis como nunca había visto antes. Tragó saliva mientras volvía a la entrada y activaba su radio. —¡Zabarrancho de combate! ¡Esto no es un simulacro! Ordenó una voz fuerte y autoritaria. Luego, se giró hacia la policía. —¡Cómo me jode que tengan razón! —¡Sí, bueno, ya somos dos! —dijo Castillo, acompañando al sargento al interior de la base. Las trompetas que sonaban por los altavoces del complejo militar alertaban a sus habitantes de que debían prepararse para el combate. Castillo se acercó al maletero de la autopatrulla y lo abrió. —¡Novato! ¡Ven aquí y equípate! —ordenó, señalando el equipo antidisturbios que llevaban. —¡Con suerte las protecciones te ayudarán a sobrevivir! Tanto él como el chico comenzaron a ponerse las protecciones reglamentarias y sacaron los cascos antidisturbios. —¡Recuerda, novato! ¡Dispara la cabeza! —dijo Castillo mientras sacaba una caja de munición y se la entregaba a su compañero junto al arma. Él, por su parte, cogió varios cargadores extra para su pistola. Era mejor que el chico llevara la escopeta. No era lo mismo disparar a blancos de papel que contra un ser humano en movimiento, aunque fuera un zombie. El sargento, por su parte, se había sacado medio puro del bolsillo y, nervioso, había empezado a mordisquearlo. El patio se iba llenando de soldados que corrían de un lado a otro. Durante unos segundos, miles de pensamientos se sucedieron a toda velocidad por la cabeza del sargento. ¿Sería aquello una mancha zombie no autorizada? ¿Llevaba a cabo por alguno de los pirados que habitaban aquella puñetera isla? ¿Recordaba a un tal Cito el Naranjito? Cito, por Dios, ¿qué nombre era ese? Un logo que mantenía una web de zombies que únicamente hablaba de esas garrapatas sanguinolentas. Un editor rocal que había llevado a cabo prácticamente una enciclopedia sobre los zombies, publicando toda clase de libros sobre esos jodidos bichos. Un escritor pirado que veía conspiraciones por todas partes. Y al peor de todos, Adrián García, el subversivo director de la Mallorca Zombie Walk, que cada dos por tres montaba un lío de tres pares de narices al convencer a cientos chalados como él para disfrazarse de zombies y recorrer las calles de la ciudad, causando el pavor entre los ciudadanos. Menuda faena. Solo les faltaba montar una secta y suicidarse colectivamente para luego resucitar todos juntos. Varios cabos se acercaron al sargento para coordinar los grupos. Quiero esos PMR preparados para su despliegue a lo largo de la calle, comenzó a decir el sargento. Recuerden, en paralelo con la calzada, nada de formar una barrera para que los zombies no puedan pasar, que ya sabemos qué pasa en esos casos. Todos asintieron. Ametralladoras en los balcones y ventanas del edificio de intendencia, dijo señalando el edificio que había justo al lado de la entrada principal. Y munición anti-zombie. Estando tan cerca y siendo tan numerosos, no podemos usar la normal. Hay que despedazarlos de prisa y con diligencia. Los presentes volvieron a asentir. La munición anti-zombie era un eufemismo para indicar que se trataba de munición de cabeza explosiva. No se solía usar habitualmente por el daño que causaba. Era una auténtica carnicería. Ver un cuerpo después de recibir el impacto de una de esas balas, y una pesadilla tener que limpiar los restos humanos que quedaban esparcidos en un radio tan amplio. Y asegúrense de que los sentinelas en las torres tengan cajas de munición, dijo el sargento. Extras, que ya sabemos cómo desaparecen estos casos. Los motores de los vehículos blindados comenzaban a ponerse en marcha y los tanques estaban ya preparados para arrancar. El ruido en la base era insoportable. Que los tanques estén preparados, pero en reserva. No hay distancia de tiro y, sí, edificios llenos de civiles inocentes. ¡Comunicaciones! Añadió el sargento activando su radio. Pidan apoyo aéreo a Son John John. Quiero helicópteros sobre nuestras cabezas lo más pronto posible. Y también necesito saber hasta dónde se extiende la contaminación. Y pidan refuerzos a la base del baluart. Sigue diciendo el sargento por la radio. Que se pongan en marcha sus unidades blindadas y vengan a seguir cagados leches. Y que alguien quite esa horrible grabación de trompetas de una vez por todas. Toda la isla sabe que ya estamos en un zafarrancho de combate. Varios sargentos más llegaron a la puerta desde la que su compañero estaba observando a los zombies. Estos no parecían tener prisa por continuar su marcha. Más bien parecía que avanzaban porque los empujaban desde atrás. Mejor para ellos. Tendrían más tiempo. El sargento observaba la calle. Estudiando el que iba a ser el terreno de combate. Se giró para saludar a sus compañeros de rango. ¿Es cierto que tenemos una plaga entre manos? Preguntó uno. El sargento primero, que seguía mordiendo el puro, asintió mientras señalaba el final de la vía. El resto de los sargentos alzaron sus prismáticos para ver mejor. Mierda, exclamó uno. La madre de Dios, dijo otro. Que Dios nos haga reconfesados, añadió el tercero. Pues eso, dijo el sargento primero. Que son muchos y nosotros no. ¿Y dónde demonios están nuestros oficiales? Preguntó uno de los sargentos mirándose alrededor. Limpiándose el culo, respondió el sargento primero. Y mejor así, que todos sabemos que los oficiales que estaban hoy de guardia podrían matarnos con sus fabulosas ideas salidas directamente de la academia de oficiales. Los sargentos se sintieron. Lo cierto es que había buenos oficiales asignados al cuartel. Eran listos y respetaban la opinión de sus sargentos. Y lo más importante, no tenían ganas de jugar con la vida de sus subordinados. Pero no todos eran así. Había algunos que querían llevar a la práctica a toda costa sus ideas geniales. Aunque eso costara la vida de los demás. Creo que será mejor que los BMR solo se alineen en la parte derecha de la calzada, dijo, señalando la fachada del cuartel. Así los soldados no tendrán que preocuparse del fuego cruzado con los BMR que estén enfrente. Los sargentos asindieron. ¿Y los americanos? Preguntó uno de los sargentos que seguía estudiando al enemigo. Tengo entendido que hay un portaaviones en el puerto. Podríamos pedir apoyo. Aéreo, tal vez. El sargento primero sonrió mientras se sacaba el puro de la boca y escupía en el suelo. De acuerdo, sí. Ahora imagínate a los cobra volando por esta zona, dijo señalando a su alrededor. ¿Qué tenemos? El otro sargento lo siguió con la mirada. Edificios con civiles. Un colegio, aunque vacío, y el centro de salud. Dijo de repente cayendo en la cuenta. Tendremos que tratar de llegar hasta ahí, ¿o no? El sargento primero negó con la cabeza. La policía que nos ha dado el aviso me ha comentado que ya pasó por allí, dijo preocupado. Si cumple con las medidas de seguridad de los edificios públicos, sus puertas y ventanas inferiores estarán blindadas. Y si siguen el consejo del policía, no tendrán problemas. Con suerte acabaremos con los zombies antes de que tengan la oportunidad de fijarse qué hay a su alrededor. El otro sargento asintió preocupado. Respecto a los americanos, continuó hablando el sargento primero. Bueno, ya sabemos lo bien que se la pasan apretando el gatillo contra todo lo que se mueve. Así que si los cobra entran en acción, no dejarán un edificio en pie. Y ahora imaginen que mandan a los F-18. Siguió dibujando el escenario. Esos aviones con sus bombas inteligentes. Señaló el cuarto. ¿De verdad que quieren correr el riesgo de que se les escape la bomba y caiga sobre nuestros camastros? Los sargentos sonrieron nerviosos y negaron con la cabeza. Bien, de acuerdo. Dijo el sargento primero. Devolviendo el puro a la boca. Entonces, los BMR se situarán al lado de la fachada del cuartel. Los americanos por ahora que no se metan. Aunque les aseguro que si hay que llamarlos, lo haremos. Y que pase lo que Dios tenga que pasar. Y las bombas inteligentes quieran. Todos asintieron. Los sargentos comenzaron a entrar en el edificio para preparar sus unidades y dar las últimas órdenes. El sargento miró a su alrededor. ¡Ramírez! Gritó. Dirigiéndose a un grupo de soldados. Uno de ellos se alejó del grupo y fue corriendo hasta la posición del sargento. Quiero que vaya calle abajo a marcha ligera y avisen al dormitorio de oficiales para que sepan lo que está ocurriendo. No sea que las comunicaciones vayan también. Y que cierren el tráfico del cruce. El soldado asintió. Y comenzó a correr calle abajo en dirección contra Arquea a la que estaban agrupándose los zombies. La pachada empezó a llenarse de soldados que estaban montando la ametralladora y tomando posición en las ventanas. Lástima que ya no tuvieran la artillería que habían tenido en el pasado. Pensó el sargento. Antiguamente ese cuartel había sido el de la unidad de artillería. Pero con la amenaza zombie se decidió que no tenía sentido guardar allí todo aquel material inútil contra los no muertos de la ciudad. Y se convirtió en una base de infantería mecanizada. El sargento se rascó nervioso la coronilla. No dejaba de pensar en todo lo que iba demasiado bien. Y aunque no se quejaba, tenía la sensación de que en algún momento se les iba a caer el cielo encima. Un soldado apareció corriendo con algo en la mano. Se acercó y se lo entregó. Era un teléfono vía satélite. —Señor, el cuartel general, informó el soldado. —¿Quieren hablar con el oficial al mando? El sargento sonrió. Se quitó el puro de la boca y escupió en el suelo. —Pues van a tener que conformarse con un triste suboficial —dijo, agarrando el aparato. —Cuartel de Zonbosquets, ¿en qué puedo servirle? —preguntó. —Soy el general Pacheco —respondió una voz al otro lado del teléfono. —Escúchame bien, porque solo se lo diré una vez. El sargento no dijo nada. No le gustaba el tono en que estaba usando ese general. Le ordeno que se retire al cuartel. No interactúe con la marcha zombie que está teniendo lugar y no llame su atención y trate de detenerlos de ninguna de las maneras posibles. La boca del sargento se quedó seca de repente, mientras alzaba sus binoculares para ver lo que estaba ocurriendo a unos cientos de metros de su posición. —¿Puede repetir eso, por favor? —preguntó muy despacio el sargento. —Creo que la línea de comunicación no funciona bien. Escuchó un gruñido al otro lado de la línea. —No puede intervenir —dijo el general. —Debe permanecer en el cuartel sin interactuar con la marcha zombie que está teniendo lugar. —Señor, creo que las batallas en las que he estado han afectado a mis oídos, el sargento —dijo con una tranquilidad pasmosa. —Demasiados disparos cerca de mi oreja. —Debo de entender que me está ordenando deponer las armas y rendirme al enemigo. —No sea melodramático, sargento —añadió irritado el general. —No estoy ordenándole que no se defienda. —Simplemente que no ataque a la turba. —No queremos problemas con la población. —Considéralo una marcha más de esos locos amantes de los zombies. —Con todo respeto, general —dijo el sargento sin desviar la vista de los zombies. —Los tengo ahora mismo delante y le puedo asegurar que son zombies, señor, y no son civiles. —¿Está poniendo en duda los informes que maneja el alto mando acaso? —inquirió agresivo el general. —Sí, señor —respondió firme el sargento. —Yo estoy aquí y usted no. Estoy a unos cientos metros. —Y le puedo asegurar que no son molinos, señor, sino zombies. —Si le digo que son civiles, es que son civiles —dijo el general muy irritado. —Y no hay más que hablar. —Se quedará en el cuartel. Ordenará a sus soldados no intervenir y esperará nuevas instrucciones, ¿entendido? —Señor, si me lo permite —dijo el sargento que estaba comenzando a perder la paciencia. —Podemos seguir el manual de primer contacto zombie. Disparo de aviso, disparo una parte no vital y observación, y después... —¡No contactará con el grupo de civiles! —le ordenó el general ya fuera de sí. —No queremos que se vuelvan violentos. —Señor, sus órdenes y observaciones, si me lo permiten, no tienen sentido y violan el manual completamente que... —respondió incómodo el sargento. —Me temo que... que... que está equivocado. —¿Y con quién cree que es tu estuda hablando? —preguntó el general con voz agitada. —¿Se niega a cumplir la orden directa que le estoy dando? Declarándose en rebeldía. Le recuerdo cómo se castiga la insubordinación en el ejército. —Señor, su orden no es legítima. —respondió con firmeza el sargento. —Y por tanto no tengo la obligación de cumplirla. Si no está de acuerdo, venga usted en persona a detenerme. Mientras tanto cumpliré con mi deber. ¿Qué es defender a esta ciudad? —El ejército español no huye del enemigo. Se enfrenta a él. La línea al otro lado se quedó unos instantes en silencio. Cuando el sargento creía haberse salido con la suya, notó una presencia a sus espaldas. Se giró rápidamente. Se trataba del capitán Ibañez. Recién llegado de Dios sabía dónde. —¿Qué está sucediendo aquí, sargento? Preguntó el oficial irritado al ver la actividad que había en la base sin que él hubiera dado permiso. —Tenemos un código en negro entre manos, le informó el sargento, al tiempo que le pasaba a los prismáticos y le señalaba el final de la calle. El capitán Ibañez cogió los prismáticos y miró hacia la dirección en la que señalaba el sargento. Durante unos segundos no dijo nada. —Sí, parecen zombis, dijo finalmente, devolviendo los prismáticos al sargento. —Y son muchos. —De acuerdo. —Asumo el mando. —¿Cuál es el plan? El sargento le pasó a explicar la táctica que había diseñado. En medio de una frase señaló el teléfono móvil. —Es el Estado Mayor, dijo el sargento. —Se niegan a creer que tengamos un grupo numeroso de zombis entre manos. —Eso es ridículo, dijo el capitán agarrando el teléfono. —Hola, soy el capitán Ibañez. Perdón por el retraso, pero estaba coordinando el despliegue de las tropas. —Por fin, un oficial al mando, dijo el general al otro lado del teléfono. —Escuche bien. —Sus órdenes son dejar que la marcha zombi transcurra sin interferencia. No debe tratar de detenerlos, ni llamar su atención tampoco. —Señor, no sé qué informes está manejando usted, le dijo el capitán Ibañez con tono diplomático. —Pero esto no es una marcha zombi, señor. Es un código negro en toda regla. —También usted, preguntó irritado al general. —Es que nadie sabe en esta puta isla lo que es la cadena de mando. —Señor, no me he negado a obedecer sus órdenes, le contradijo el capitán con tono amable. —Simplemente le estoy diciendo que lo que tenemos entre manos no es un grupo de frikis, sino un grupo de muertos vivientes. —Da igual lo que usted crea, dijo el general lanzando la voz. —Las órdenes son las órdenes, y punto. La tropa no puede enfrentarse a ese grupo, y no debe llamar su atención tampoco. Tiene que dejar que las cosas transcurran con total normalidad. —Me he explicado. —Cristalinamente, respondió el capitán Ibañez. —Pero creía que era mi deber informarle de la situación. —Mire, si aprisa su carrera y tiene esperanza de subir más alto en el escalafón, le aconsejo que siga las órdenes. —La amenazó el general. —Sí, sin ningún problema, general, respondió el capitán, casi cuadrándose delante del teléfono. —Se cumplirán sus órdenes, sin más dilación. —El general apareció contentarse con la respuesta y colgó. —El capitán le pasó el teléfono al sargento, sin decir nada. Ibañez se dirigió hacia la entrada de la base militar. —¿Y bien, capitán? —preguntó el sargento. —Ya escuchó, dijo el capitán. —Ordene que cese toda la actividad en la base. El sargento se quedó durante unos segundos parado, sin creer lo que acababa de escuchar, pero inmediatamente se volvió a poner a la altura de su superior. —Señor, no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿o sí? Casi recuó el sargento, pensando en lo que podía pasar si dejaban a esa jauría de no muertos sueltos por la ciudad. —¡Debemos impedir que sigan adelante! ¡Tenemos que detenerlos! —Sargento —dijo Ibañez, haciendo hincapié en el grado de su subordinado. —Usted no da las órdenes. Solo las recibe. Su deber es cumplirlas. Es natural que no entienda lo que significa dar órdenes que puedan parecer complicadas. Pero hay un motivo, y si el Estado Mayor considera que usted no debe saberlo, es libre de no informarle. —Ahora hace un buen soldado y obedezca. —No, señor —dijo atajante el sargento—, con el debido respeto, esa orden es ilegal e inmoral, y no estoy dispuesto a cumplirla. Debemos proteger a la población, no dejarla a su suerte. A saber cuántos muertos ha causado a nuestro retraso. ¿Cómo es que tenemos la calle llena de zombis con trajes de presidiarios y de funcionarios de prisiones? ¡Eso no es una marcha zombi, es un código negro! El capitán Ibañez agarró la red del sargento ante la sorpresa de éste. Luego él activó. —Soy el capitán Ibañez. Necesito un grupo de policías militares en la entrada de la base. En menos de un minuto, un grupo de cinco policías militares llegaban a la posición en la que estaban el capitán y el sargento ante la mirada curiosa de diversos soldados que se habían ido acercando. Junto a ellos se encontraba a Castillo y el novato. —¿Se niega a cumplir las órdenes acaso? —preguntó de nuevo el capitán Ibañez. —Me niego a cumplir esas órdenes, señor —se ratificó el sargento. —No podemos dejar a la ciudad indefensa. —De acuerdo —dijo el capitán Ibañez casi sonriendo. —Arresten a este hombre por insubordinación. Tanto los soldados como los PM se quedaron unos instantes paralizados ante la orden. Uno de los PM se adelantó al resto. —¿Capitán está seguro? —preguntó, estudiando al fornido sargento. —¿Un justo antes de entrar en combate? El capitán comenzó a golpear al sujeto con la planta del pie y cogió fuertemente la radio. —Soy el capitán Ibañez. Siguiendo instrucciones del Estado Mayor, cesarán sus preparativos de combate. —Las órdenes son no interfirir en la marcha zombie, por lo que deben de detener toda actividad que pueda llamar la atención. Los soldados se retirarán a las fachadas y de la vista del agente también. Los motores de los vehículos apagarán. La base pasa a estar en silencio absoluto hasta nueva orden. Los policías militares se miraron, confusos, sin saber cómo reaccionar ante tal orden. El capitán Ibañez volvió la vista hacia ellos. —Muy bien. Ya no habrá combate. —¿Contentos? —dijo mientras señalaba al sargento. —Ya pueden arrestarlo o necesitan más órdenes directas. Los policías militares se acercaron al sargento y lo desarmaron. —Por favor, acompáñenos —dijo uno de los policías tomándole el brazo. Castillo no se podía creer lo que estaba pasando y se acercó al capitán claramente alterado. —¿Está usted loco? —le expetó. —¿Cómo que no intervendrá? —Debe detener a estos zumbis o habrá una masacre mayor de la que ya ha habido. El capitán Ibañez miró con cierto asco al policía que le estaba gritando. —¿Y usted quién se supone que es? —preguntó mirándolo como si fuera un insecto. El sargento detuvo su marcha y se giró para hablar con el capitán. —Es el policía que dio el aviso —le explicó tratando de calmar las cosas. —Él y su compañero fueron los primeros en contactar con los zumbis. —Así que usted es el responsable de todos nuestros problemas, ¿eh? —dijo el capitán cruzando los brazos con cierta soberbia. —Debería saber que él gritando código negro alegremente está penado. —Y más si lo hace dentro de un cuartel militar. —Nuestros tribunales no son tan blandos como los civiles. —Lo que sea que se está formando en la rotonda es una turba de zombies —gritó Castillo sin creerse la actitud arrogante del oficial. —Si no se lo cree, acérquese a ellos a ver si sale vivo. —Seguro que simplemente son jóvenes bebiendo y drogándose —dijo el capitán quitándose importancia al relato del policía. —Por supuesto que no saldría vivo. —No queremos que haya incidentes. —Por eso no vamos a intervenir. —¡Está loco! —Castillo no se podía creer lo que estaba escuchando. —Esa gente no está drogada ni bebida. —¡Está muerta! —Son muertos vivientes. —De alguna manera todo el mundo en la cárcel se ha transformado y han usado los osímax como una granja sumando más muertos a sus hordas. —Ah, por supuesto. —Como si algo así fuera posible —dijo el capitán que estaba comenzando a cansarse de tener que dar explicaciones a un civil. —¿Cómo se va a producir una fuga masiva o una plaga en la cárcel sin que nadie informe de ello? —Es imposible. Su historia está llena de agujeros y parece salida de una de esas novelas de zombies que tanto gustan a algunos degenerados. —Así que no piensa intervenir en absoluto, eh —añadió el policía, viendo que una vez más se topaba con la soberbia militar. —El alto mando ha dado sus órdenes y, como soldados, pensamos obedecerlas —respondió orgulloso el capitán. —Creo que no —escuchó la voz del otro policía que se había acercado a él y ahora le estaba apuntando a la cabeza con una escopeta. —El capitán Ibañas está indignado. —¿Cómo se atrevía un civil a apuntarle? Un policía local, además. —¿Con quién creía que estaba tratando? El primero en reaccionar fue Castillo, que no se creía lo que estaba viendo. —Novato, ¿qué mierda estás haciendo? —le preguntó mientras trataba de mantener un tono calmado en su voz. —¿Se puede saber qué estás pensando? —No podemos permitir que se cumpla esa orden —afirmó el novato cargando la escopeta y poniendo un cartucho en la recámara. —Le obligaré a que defienda la ciudad de los zombies. —No sé quién carajo es usted —dijo irritado el capitán Ibañas—, pero está cometiendo un grave error. —Quita esa escopeta de mi cabeza. —O eres hombre muerto, hijo. —Ni lo sueñes —respondió el novato, acercando aún más el cañón al militar. —Ordena que salgan los soldados y que se preparen para enfrentarse a los zombies. —¿De verdad crees, estúpido idiota, que pienso ceder a tus tonterías? —inquirió el capitán, que cada vez parecía más nervioso. —No tienes ni puta idea de dónde te estás metiendo. —Aparta esa escopeta y a lo mejor olvido el incidente. —¡Ordena a los soldados que se preparen para el combate! —insistió el policía local. —No pienso dar esa orden —respondió el capitán sin inmutarse ni mostrar señal alguna de miedo. —El Estado Mayor ha dado sus órdenes y serán obedecidas. —No nos vamos a enfrentar a estos civiles y no provocaremos una masacre solo porque un policía local de mierda sea acojonado. —No están vivos —gritó el novato. —Son muertos vivientes que han devorado todo lo que se han encontrado a su paso. —Mira, niño. No tengo tiempo ni ganas de jugar contigo. —Quita esa escopeta de mi vista. —Antes de que te cuente hasta cinco. —¿O eres hombre muerto? —amenazó el capitán con un tono frío y demoledor en su voz. —No, Batú. Baja la escopeta —le rogó Castillo. —No vale la pena. —Olvídalo. —Ya veremos qué hacemos. —Pero bájala jodida escopeta primero. —Uno. —comenzó a contar el capitán sin enmutarse por lo que estaba ocurriendo a su alrededor. —Novato, carajo, escúchame —le insistió de nuevo Castillo. —Con este idiota no se anda con tonterías. —Dos. —continuó el capitán fríamente. —Novato, no vale la pena —continuó rogando Castillo. —Los soldados no saben lo que está pasando. Solo ven a un loco amenazando a su oficial superior. —Te van a quervillar. —Tres —dijo el capitán. —Que no, carajo. No me hice policía para que un imbécil como ésta abusara de su posición y pusiera en peligro a la gente —respondió el novato. —Cuatro —siguió contando el capitán. —Novato, deja la puta escopeta —imploró Castillo. —Ya buscaremos una solución, pero para eso has de seguir vivo. —No va a dudar en dispararte. —Cinco —acabó de contar el capitán. —Para Castillo lo que pasó a continuación pareció suceder en cámara lenta. Cuando el capitán acabó de contar, se dio cuenta de que no había más tiempo y se abalanzó sobre el novato para derribarlo y quitarle la escopeta. Sin embargo, dos policías militares se arrojaron sobre él haciéndolo caer al suelo. Levantó la cabeza para ver cómo el chico se giraba, inclinando su rostro hacia un lado. Y a continuación el resto de su cuerpo se alzaba brevemente del suelo. Mientras el cuerpo caía, su moca de sorpresa desaparecía junto al resto de la cara, que se abría violentamente y expulsaba fragmentos de su cerebro por la parte delantera del casco. Cuando cayó al suelo, sol quedaba una amalgama de carne, sangre y materia gris esparcida lentamente. El capitán Ibañez miró al macabro espectáculo con admiración mientras se sentía satisfecho. Una bala explosiva había entrado en la lateral del casco antidispurbios del policía que, para destrozarle la cabeza desde dentro, no había escuchado las órdenes adecuadas. Si no había sido más sangriento era justamente porque el casco había impedido que los trozos del cráneo se separaran. Bien, Castillo se puso en pie acarrado de cada brazo por un policía militar, mirando el cadáver del novato y la cara de satisfacción del general. Bien, otro asunto solucionado, dijo satisfecho el capitán mientras miraba a su alrededor sonriendo. Buen trabajo, a ver si ahora podemos recuperar la normalidad en el cuartel. Y tener una noche de reyes tranquila. Que alguien deje el cadáver en la calzada para que esos niños maleducados, pues ya zombies sepan cómo se las gasta el ejército español con sus enemigos. Y mira, si son zombies, entonces calmaremos su hambre. Al escuchar esa orden, Castillo no pudo aguantar más. Sin dar tiempo a que nadie reaccionara, se abalanzó sobre Ibañez. Echó para atrás su brazo derecho y golpeó con toda su fuerza el rostro del militar, mientras con su brazo izquierdo dibujaba un arco de abajo arriba que acabó impactando contra la mandíbula del capitán. Castillo escuchó con cierta satisfacción el ruido de los huesos rotos. Se quedó quieto, viendo como el capitán caía inconsciente con el rostro manchado de sangre. Los dos policías militares se abalanzaron sobre Castillo y lo arrojaron al suelo sin miramientos para, a continuación, esposarlo y dejarlo inmovilizado, incrustándole una rodilla en el cuello. Castillo no se resistió. —¡Al próximo que sugiera dejar el cadáver de mi compañero a merced de los zumbis, lo mato! advirtió el policía con voz fría y desapasionada desde el suelo. —¡Médico! —gritó un soldado que había acercado al capitán. —¡Mierda! ¡Lo ha dejado seco! —¡Todo el mundo tranquilo! —dijo el sargento, que no se había movido de su posición acompañado de los policías militares. —¡Nadie va a lanzar nada a los zumbis! —¿O sí? —miró a su alrededor amenazadoramente. —¡Calrien recoge el cadáver y lo lleve a la morgue! —ordenó el sargento. —Y si el capitán pregunta, nadie sabe nada. —¿De acuerdo? —Todos somos conscientes de que esa orden era inmoral e innecesaria. —Nadie dijo nada. Pero varios soldados se sintieron con la cabeza y se acercaron al cadáver para levantarlo y trasladarlo como había ordenado el sargento. —¿Y ahora? —¡Al calabozo conmigo y con el policía! —ordenó el sargento, sonriendo de la mirada de sorpresa de los policías militares. —Una orden es una orden, y no vamos a dar más excusas al capitán para poner patas arriba a la base. Tanto el sargento como el policía fueron llevados a uno de los edificios en el inferior de la base y encerrados en la misma celda. Se trataba de un pequeño recinto en el que había dos bancos de piedra a modo de cama a ambos lados, así como una diminuta letrina. La puerta era de metal y tenía un pequeño ventanuco reforzado con barrotes. El ejército no se caracterizaba precisamente por acomodarse a sus prisioneros. Castillo, ya libre de las bridas, miró a su alrededor y sonrió mientras se tumbaba en uno de los bancos. —¡Je! Son idénticos a los que tenemos en los juzgados de Villa Aleminia —dijo cerrando los ojos. —¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? El sargento negó con la cabeza, pero al darse cuenta de que el policía no podía ver su gesto, volvió a hacerlo en voz alta. —¡No, no soy adivino! —respondió. —Aunque no lo digo por ahí, los soldados creen que soy la mano derecha de Dios. —Que ni siquiera sabía el nombre del novato —dijo apenas Castillo. —Me lo había endosado justo antes de comenzar el turno, y ni me molesté en preguntarle su nombre. Y para colmo ni siquiera tendría que haber estado patrullando por la ciudad mierda. —¿Y eso por qué? —preguntó con cierta curiosidad el sargento. —No soy patrullero —respondió Castillo. —Soy inspector. —O eso dicen mis galones. Pero un cabrón me lo tenía jurado desde hace tiempo y he aprovechado el día de hoy para ponerme de uniforme y patrullar con un novato. —Y así hemos acabado aquí. —¿Inspector? —preguntó sorprendido el sargento. —Sí, ya sabe. De esos que van de paisano —le explicó Castillo—, que investigan asuntos de drogas, asesinatos. Pero el cabrón de Zafra, que estaba al cargo de la comisaría en Reyes, me clavó el turno de patrulla con la excusa de que la cabalgata había absorbido a todos los efectivos y necesitaba gente de uniforme para el resto de la ciudad. —Y todo por creerse que... —En fin, ya da igual. El sargento miró con atención a Castillo, que continuaba tumbado en el banco de piedra. —El caso es que es tu cara... —Me suena —dijo dubitativo el militar—, pero no acabo de ubicarte. —A lo mejor nos hemos cruzado en alguna... calle o en algún caso, tal vez... respondió Castillo quitando la importancia. —Jaime, el zombificador, tal vez. —Oni piense que no tenía otra ocurrencia que matar gente para convertirle en zombi. —No sé. Esta es una ciudad muy pequeña. Castillo se incorporó de repente. —Mierda. La cabalgata de reyes. Dijo cayendo en la cuenta. —Va a ser una masacre. —Maldita sea, no entiendo por qué motivos tiene el ejército que... para tomar una medida como esta. El sargento negó con la cabeza mientras apoyaba contra la pared. —Tal vez haya algo más gordo detrás de todo esto. Dejó el militar sin acabar el mismo de creérselo. —No entiendo por qué debemos poner a tanta gente en peligro. A continuación, el sargento metió la mano en uno de los bolsillos de su pantalón de campana y sacó un libro. —En fin, desde aquí no podemos hacer nada a salvo esperar. Dejó el sargento buscando la señal que había dejado. —Así que tendremos que armarnos de paciencia. Al menos puedes estar seguro de que aquí estaremos a salvo. Los zombis no podrán atravesar nunca esa puerta. —Pero podemos morirnos de hambre, ¿no? señaló Castillo sonriendo débilmente. —¿Es interesante el libro? —Tranquilo, no moriremos de hambre. Sonrió misteriosamente el sargento. —Y el libro no es tan mal. Es la última edición de bolsillo de una saga entretenida. Va de una tipa que es una especie de espía que viaja por todo el mundo arreglándole todo a su madera. Acompañada con un ayudante, alo Dr. Watson, que se dedica a publicar sus aventuras en un blog de internet. El gesto de Castillo se torció. El sargento se dio cuenta y se quedó unos segundos pensativo. Luego le oyó la contraportada de la novela y volvió a mirar al policía. —Un segundo —dijo señalando Castillo. —No puede ser. —El mundo es un pañuelo, ¿no? Murmuró Castillo débilmente. —Sí, sí puede ser. —Es imposible —exclamó el sargento. —El autor es extranjero. —Alex Castle. Tengo sus libros. Los de tapadura firmados. —Lo he visto en persona. Usa gafas. —Alejandro del Castillo —respondió el policía. Mi editor creyó que un autor con nombre anglosajón vendría mejor. Vendría más. Y no se equivocó. Habitualmente uso lentecillas. Pero para las firmas me engomino. Me dejo barba de tres días. Me pongo gafas. Como si fuera Superman. —Carajo —dijo el sargento. —Estoy encerrado con un escritor famoso. Las vueltas que da la vida. —¿Qué me va a contar? —añadió Castillo. Ni en mis peores pesadillas habré pensado acabar en la celda de una base militar junto a un sargento. Con un ejemplar de una novela escrita por mí. Con mi compañero novato muerto y su cabeza esparcida por el suelo. Y una horda de zombis dirigiéndose hacia la ciudad a víspera de reyes. —¿Se podría escribir una novela sobre eso, no? —añadió el sargento. —No. Todo parecería demasiado artificial. Demasiadas casualidades. —respondió el policía. —En fin. Al menos mi hermano estará a salvo fuera de esta maldita isla. —¿Tienes un hermano? —preguntó con curiosidad el sargento. —Sí, también es famoso —dijo Castillo. —Seguro que ha oído hablar de él. Es un científico famoso en los Estados Unidos. —Por su trabajo en el campo zombi. —Lo que le hace una celebridad aquí también, creo. —Un segundo. —¿El tal Mark, ese del que hablaban hace nada los periódicos, es su hermano? —preguntó sorprendido el sargento. —Culpable. —Sonrió Alex. —Él heredó un cerebro para las ciencias y yo para las letras. El sargento silbó sorprendido. —¿Me creerías si le digo que he visto una nueva generación de zombis? —dijo Alex, sentándose en el borde del banco de piedra. —Corren. Son más fuertes y no sufren el periodo de incubación que conocíamos. Se convierten en cuestión de segundos, tal vez minutos por si mucho. El sargento puso su espalda recta ante las palabras del policía. —Si eso es cierto, debemos dar parte —afirmó alarmado el sargento. —Bueno, si me dices quién va a escucharnos —preguntó Alex. —Ya he visto lo que ha sucedido cuando intenté dar la alerta. Han matado a mi compañero y nos encerraron aquí. —Lo dice como si fuera una conspiración —dijo el sargento con tono de broma. —Las cámaras de tráfico no han filmado a los zombis acumulándose en la cárcel, ¿o sí? —señaló Alex. —Ni tampoco su ataque en el OCMAX. —Tampoco hemos recibido una alerta de fuga y nadie nos ha avisado de una manifestación pro-zombi. —Bueno, puede ser todo parte de la casualidad —indicó el sargento. —Mi radio dejó de funcionar cuando quise dar el aviso a la central —siguió Alex. —La de mi compañero también dejó de hacerlo. —Y la de la autopatrulla. —Y no he conseguido cobertura desde que me tropecé con los zombis. —Ahora que lo dice, recuerdo que ha habido varios oficiales que se han quejado de comunicaciones y de que sus móviles no funcionaban —dijo el sargento, recordando un informe que le habían entregado. —¿Sigues creyendo que todo es fruto de la casualidad? —preguntó Alex. —¿Incluyendo la orden de que el ejército no intervenga? —El sargento guardó silencio. —Todo estaba encajando de una manera terroríficamente exacta. —Capítulo 7 —Esperando a los Reyes Magos Gerald miró de nuevo el reloj y suspiró. Parecía que nunca iba a comenzar la dichosa cabalgata. Y lo peor era tener que lidiar con todos aquellos padres. ¿Cómo podían dar el ejemplo que estaba andando? Empujaban, se colaban y se ponían delante de los más pequeños. Era indignante. Por eso dejaba siempre los negocios en manos de sus subordinados. Porque tratar con la gente era de lo más agotador. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por sus sobrinos. La gente se iba poniendo cada vez más nerviosa mientras esperaba el comienzo de la cabalgata. Al fin, los cohetes anunciaron la llegada de los Reyes Magos al puerto de Palma de Mallorca. Ya quedaba menos para volver al hotel y entregar los regalos de mis sobrinos. Decía, para sí mismo Gerald. Tratando de calcular el tiempo que tardaría el desfile en llegar hasta ellos y pasar de largo. Después de escuchar los cohetes, las cosas fueron a peor. Los niños se impacientaron y algunos empezaron a llorar. Los padres se peleaban a gritos cuando un niño se ponía delante de otro. Y los ancianos... Bueno, lo único que les quedaba por hacer era blandir sus bastones para quitar de en medio a todos los niños que les impedían ver lo que estaba ocurriendo. Que era nada. Gerald también empezaba a perder la paciencia. Pero más por lo que estaba sucediendo a su alrededor que por ver los carrazos. ¿Es que no habían aprendido nada de la plaga? ¿Otra vez solo valía el sálvese quien pueda? ¿Dónde estaba la camaradería de antaño? Suspiró de nuevo. No valía la pena pensar en esas cosas. Mejor sería centrarse en sus sobrinos y pasárselo bien. ¿Cuándo va a llegar la cabalgata, tío? Le preguntó uno de los niños. Gerald se sacó del bolsillo un pequeño dispositivo que le servía para leer cómics, libros, contactarse a internet e incluso llamar por teléfono. Y se conectó a la red. En unos minutos estaba viendo las cámaras de tráfico que se encontraban a disposición del público en la web del ayuntamiento. Pero había algo curioso en las imágenes, aunque no supo discernir qué. ¿Ya llega la cabalgata? Insistió el sobrino tirándole de la manga. Ya casi, respondió Gerald, perdido en sus pensamientos. Pero por más que mirara las imágenes de las cámaras, no encontraba a la cabalgata en los cortes de tráfico. Finalmente aparecieron las motos de la policía con sus luces parpadeando, abriendo caminos seguidas por los tambores que iban metiendo ruido. La impaciencia de la gente decreció en ese instante y se convirtió en ilusión de aplausos. Entonces, se oyó de pronto el ruido ensordecedor de un par de helicópteros militares, y los que la gente aplaudió creyendo que formaban parte de la comitiva. Gerald miró al cielo y estudió los helicópteros que pasaban por encima de sus cabezas en dirección a la gran avenida que rodeaba el casco antiguo de la ciudad. Era extraño, porque llevaban todo el complemento armamentístico. Claramente se veían los cohetes colgados de los lados. Si fueran solo parte del desfile, no los llevarían. Además, los policías que vigilaban la cabalgata se miraban unos a otros nerviosos, señalando sus radios y encogiéndose de hombros. Miró a sus escoltas, que tenían la mano pegada al oído. ¿Sucede algo? Preguntó al armado Gerald. Hemos perdido contacto con la central de seguridad del hotel. Le respondió el jefe de las escoltas, Jordi. No responden en ninguna de las frecuencias. Gerald volvió a sacar su dispositivo del bolsillo y miró las cámaras. Todo parecía normal. La gente paseaba, el tráfico avanzaba lento, pero no había ni rastro de la cabalgata. Eso era lo extraño de aquellas imágenes. Se descolgó la mochila de su espalda y sacó el ordenador portátil. Rápidamente introdujo algunos códigos y comandos, mientras ejecutaba diversos programas a la vez para hallar el problema. ¿Alguien había pirateado la señal de las cámaras de tráfico? Afirmó sorprendido. Los reyes le traen carbón por malos. Seguro, dijo uno de los sobrinos, que había escuchado el comentario. Gerald suspiró ante la inocencia de los niños. Luego se puso las manos a la obra, para tratar de contactarse con la auténtica señal de la cámara de tráfico. De vez en cuando miraba de reojo a la cabalgata para ver si sucedía algo fuera de lo común. Ahora podía ver el corte de tráfico en el puerto, y al final del desfile llegando al Burn. En ese momento resonaron los aplausos. Los reyes de oriente estaban llegando en sus caballos, acompañados por sus pajes. Siguió rotando las cámaras para tratar de averiguar el motivo por el que no estaban emitiendo en directo. Cuando llegó a la calle 31 de diciembre, se le heló la sangre. Estaba llena de zombies. Debería de haber cientos, tal vez miles, de aquellas criaturas. ¿De dónde demonios habían salido? Respiró tranquilo al ver que en el cruce de la calle de la avenida principal de ejército, parecía estar tomando el control de la situación. Y habían formado un control para exterminarlos. Ahora entendía lo de los helicópteros, y también lo de las cámaras. Seguramente no querían que cundiera el pánico. Se preparó para ver cómo el ejército acababa con la amenaza sin decir nada a nadie. No valía la pena preocuparlos. Se lo estaban pasando también. Necó con la cabeza. Ni siquiera él sería capaz de romper el corazón de sus sobrinos. Y menos ahora que tenían a los reyes magos tan de cerca. Los militares habían comenzado a disparar a los zombies, que caían por docenas ante una certera puntería. Los tanques estaban en reserva por si las cosas se salían de madre. Y tenían que aplastarlos. Aunque seguramente no usarían esa táctica por la repulsiva que era y por lo difícil que sería limpiar luego los restos. Seguro que los ofensores de las... no personas se quejarían del trato. Gerald negó con la cabeza. Demasiadas contradicciones en un día que debía ser alegre. Quiso dejarse llevar por la emoción del momento. Sus sobrinos disfrutando de la cabalgata, riendo, recogiendo caramelos, apuñados. Sin embargo, los zombies le impedían disfrutar del espectáculo. Había vivido la plaga de principio a fin y había visto las consecuencias de lo que había hecho aquellas horribles criaturas. Países enteros devastados. Familias rotas. Hacía prácticamente inhabitable, gracias a los soviéticos y a sus bombas de neutrones. Y dos países de los que nadie sabía nada. Inglaterra y Japón. Era curioso como no había información en la red sobre lo que había pasado en esos países. No es que la información estuviera clasificada. Es que simplemente no existía. Había tratado por todos los medios de averiguar qué había sucedido. Pero fue imposible. Era algo irreal. Los satélites no tenían imágenes de Japón y las que podría haber de la isla pretona desaparecían en cuanto se tomaban. Miró de nuevo su pantalla. Algo extraño estaba pasando. Los militares parecían estar retirándose. No podía ser. Seguramente estaba buscando una mejor posición para luchar, de manera que los cadáveres no se amontonaran. Sí, eso sería. No, algo estaba pasando. Los soldados estaban subiendo a los camiones. Y los tanques los estaban cubriendo. ¿Se estarían retirando? No podía estar ocurriendo eso. No podía ser que los militares huyeran. Los habían estado conteniendo. Tenían la situación bajo control. Estaban entrenados para eso. No obstante, las imágenes no engañaban. Los militares se iban alejando de la población a la merced de una horda de zombies. Muchas emociones recorrían en segundos la mente de Gerald al ver las imágenes. Miedo, incertidumbre, indignación, rabia. El ejército estaba abandonando la zona, se retiraba y parecía dejar la ciudad en manos de los zombies. Pero, ¿por qué? ¿Qué demonios estaban pensando? El ruido de los helicópteros hizo que levantara la cabeza. Volvía a pasar por encima de la multitud. La gente aplaudía de nuevo. No podía imaginar lo que estaba pasando. Pero daba igual. Gerald tenía claro lo que tenía que hacer. Debía poner a salvo a sus sobrinos. Se acercó al jefe del grupo de seguridad que los acompañaba. ¿Pudiste ya contactar con el hotel? Preguntó, sabiendo de antemano que la respuesta iba a ser negativa. Efectivamente, el guardaespaldas negó con la cabeza. Consigo escucharlos de forma errática, respondió Jordi. Pero es imposible hablar directamente con ellos. Gerald asintió y cogió la radio de Jordi, que se quedó mirándolo mientras pulsaba una combinación de su teclado numérico. ¿Sabes algo sobre el Proyecto Galileo? Preguntó Gerald. Sí, la respuesta europea al GPS. Nuestro propio sistema de posicionamiento. Dijo Jordi recogiendo la radio. Una de las subsidiarias del GGG Enterprise o Triple G o G al cubo. Nunca he tenido claro cómo abreviar su nombre. Comentó Gerald con la mente en varios sitios a la vez. El caso es que una de las subordinarias controladas por mí interviene en la creación de los satélites. Y me aseguran con él. Un seguro por si ocurría algo así. Jordi lo observaba sorprendido. Soy Gerald hablando por la banda de emergencia. Indiquen al resto de los equipos que introduzcan el siguiente código en sus radios. Asterisco 666. Almohadilla o rejilla o como le llamen en esta isla. Continuó Gerald. De esa manera establecerán una comunicación segura con la central, sin interferencia y encriptada. Indiquen a sus hombres que vuelvan al hotel. Que tenemos un código negro entre manos. Las últimas palabras de Gerald parecieron golpear a Jordi en el estómago. A juzgar por la cara que puso. Sin embargo, no tardó demasiado en reaccionar. Indicó al resto del grupo de seguridad que introdujera el código para poder seguir comunicados. Y que se preparaban para abandonar el lugar rápidamente. Gerald señaló a la pantalla de su ordenador. Y se la mostró a Jordi. Una horda de zombies estaba tomando en ese momento el cruce entre la calle 31 de diciembre, las avenidas y la entrada de la calle San Miguel. Desde ahí podían llegar a cualquier parte y rodear todo el casco antiguo. Sería una masacre en toda regla. Y todos ellos. Estaban a menos de un kilómetro. Mientras todo eso ocurría, Carlos en el hotel de la isla del apocalipsis. Miraba de reojo una vez más la pantalla. Todo parecía en orden. La pantalla era un monitor de 28 pulgadas que mostraba un mapa de palma con diversos puntos propadeando. Todos en verde. Los puntos representaban los distintos grupos que tenía el hotel diseminando en la ciudad. Miembros de seguridad. Nombres de los clientes. Coordinadas de GPS de cada componente. Mientras los puntos estuvieran en verde. Todo iría bien. Volvió su atención al otro monitor que tenía delante y a los papeles que lo rodeaban. Eran reservas de clientes. El problema de tener un departamento de seguridad eficiente era que se corría la voz. Y de pronto, todo el mundo quería ser protegido de los zombies por alguno de sus equipos. El hotel se estaba haciendo de oro. El problema era que no daban abasto. Apenas había comenzado enero y ya estaba preparando la rotación para febrero con base en las reservas que tenían. Que eran bastantes. Tendría que albar de nuevo con Pep, el director del hotel, para que le permitiera contratar más personal. Claro que el problema era encontrar gente. ¿Localizar gente? Ningún problema. Encontrar gente que estuviera dispuesta a morir para salvar la vida a sus clientes. Que no saliera corriendo al mínimo problema. Que estuviera debidamente entrenada. Eso era otra historia. Y muy complicada. Había conseguido ir reuniendo a los actuales componentes de su departamento poco a poco. Robándolos de otras empresas con todos los trucos sucios que se le habían ocurrido. Encontrar buen material en aquella isla era muy complicado. Y no se manejaba tan bien en el mercado peninsular. Alguien llamó a la puerta de su despacho. Carlos alzó la mirada. A través de la vidriera de cristal vio esperando a su jefe. Pep. Debía de ser divino o algo así. Le indicó que pasara y lo invitó a sentarse. Pep sonrió y permaneció de pie. Ya pasó demasiado tiempo sentado. Adujo. Como excusa mientras se paseaba por el pequeño despacho de Carlos. ¿Alguna novedad? Sabes que existen unas cosas llamadas teléfonos, ¿verdad? Le preguntó a su vez Carlos. Sirven para que no tengas que desplazarte y poder hablar con la gente a distancia. Es algo milagroso. Como las palomas. Mensajeras, pero instantáneas. No respondiste a mi pregunta. Señaló Pep. Que parecía algo nervioso. ¿Hay algún problema? Carlos no pudo evitar sonreír. No, todo va perfectamente. Dijo, sin borrar la sonrisa de su cara. Señaló el monitor grande desde el que controlaba los equipos. ¿Ves? Todo en verde. No hay problema. Y también podías verlo desde tu despacho, ¿sabes? Probablemente. Dijo Pep. Quitando la importancia del asunto. Pero quería escucharlo de tu boca. Desde que me he enterado lo de los motines. Al principio no le he dado mayor importancia, ¿sabes? Quiero decir zombies. Esos sí son problemas. Pero unos cuantos presos amotinados... Luego he seguido dando vueltas al asunto y ahora ando preocupado. No es lo mismo un zombie que un humano inteligente. Estos pueden manejar armas, conducir, secuestrar gente... A nuestros clientes, por ejemplo. Y ahora no puedo quitarmelo de la cabeza. Si alguno consiguiera escapar, bueno... La situación podría ser un desastre, ¿sabes? Si mis equipos pueden vencer a los zombies, te aseguro que podrán contra unos cuantos presos. Dijo seguro de sí mismo Carlos. Mi gente está entrenada para combatir zombies. Pero también humanos vivos. Siempre he pensado que el problema son los vivos. No los muertos. No sé si eso de verdad me tranquiliza, ¿sabes? Comentó Pep. Entiéndelo. Sin clientes no hay dinero. Mira. Precisamente de eso quería hablar contigo. Dijo Carlos a quien... Ni aposta podría haberle salido mejor. Pero antes te aseguro que no tenemos asesinos en serie en esta isla. Al menos no sueltos. Bueno, a lo que iba. Estoy haciendo cuenta si para febrero... Puede que tengamos que anular protecciones. No nos damos abastos con el personal que tenemos ahora. Pep se quedó mirando al techo durante unos segundos. Luego se puso a estudiar los baldosas que estaban pisando. A continuación... Suspiró. Bueno, pásame un presupuesto. Dijo Pep. Que no sabía si estar contento o abatido. Aunque supongo que no habrá problema. Con el dinero extra que pagan los clientes creo que... No los podemos... Permitir, ¿o sí? Siempre que la calidad no disminuya. Nunca pondría a los clientes en peligro. Le aseguró Carlos. No juego con la vida de la gente. Y por eso tenemos que contratar a más personal, ¿no? Suspiró Pep. Porque el servicio que ofrece es tan bueno que se ha ocurrido la voz y ahora todos quieren venir al hotel y ser protegidos por los suyos. Nos podemos morir de éxito. Pero moriremos ricos. Señaló Carlos sonriendo. Bah, ¿de qué sirve morir rico si no disfrutas el dinero? Señaló Pep. Para un bonito entierro, respondió Carlos. Un bonito ataúd, una banda de música, una parada militar, todo lo que pueda pagar con dinero. Al menos te encerrarían con estilo. Te olvidas de que ya no enterramos a la gente, señaló Pep divertido. Ahora la quemamos para que no se levanten de nuevo. Bueno, seguro se puede arreglar. Para eso sirve el dinero, ¿no? Sonrió Carlos, que no daba su abrazo a torcer fácilmente. No me convencerás. Yo quiero poder gastar mi dinero sin preocupaciones, dijo Pep. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos ganando dinero con el hotel sin saber en qué gastarlo. Carlos sonrió pensativo. La verdad es que el dinero para él no era una necesidad ni priosa. No tenía una familia que mantener, ni una gran hipoteca. Tenía un pequeño estudio con el que se apañaba. Y siempre había sido bastante espartano. Así que lo más caro que tenía era una inmensa pantalla de televisión. Aparte de eso, seguía conduciendo el mismo auto que había comprado hacía muchos años y no pensaba cambiarlo. Miró a Pep, que seguía preocupado. Él tenía la seguridad de que si algún fugado se acercaba a alguno de los equipos, el pobre seguro que regresaba a la prisión o corría hacia algún policía para que no lo detuvieran. Sus equipos no se andaban con bromas. Proteger al cliente era lo esencial. El resto eran simples detalles. Volvió a mirar a Pep. Fue entonces cuando vio que su gesto había cambiado. Estaba señalando la pantalla. Carlos lo observó durante unos segundos sin saber por qué era lo que había alarmado a su jefe. Hasta que vio que no había ningún punto en la pantalla. Todos los equipos habían desaparecido. Carlos la miró de nuevo. Eso no podía estar ocurriendo. En la pantalla no aparecía nada. Solo el mapa de la ciudad. Se levantó sin decir palabra y salió de su despacho directo a la central de seguridad. ¿Dónde... ¿Dónde están los equipos? Preguntó con la voz calmada pero firme. De repente han desaparecido de la pantalla. Dijo una de las operadoras. Un segundo estaban ahí y al siguiente no estaban. Comunicaciones. Sigo interrogando a Carlos. Que pasaba de una operadora a otra. Hemos perdido contacto. Con todos los equipos en el exterior. Respondió otra de las operadoras. Y es imposible. Tenemos sistemas para que esto no ocurra. Carlos respira hondo. No es imposible. Está ocurriendo. ¿Funcionan las comunicaciones con los equipos del hotel? Preguntó Carlos. Esperando que la respuesta fuera afirmativa. Todos los equipos indican condición verde. Informó una de las operadoras. Las comunicaciones funcionan correctamente dentro del hotel. Prueben con los teléfonos móviles de los jefes de la escolta. Señaló Carlos. E informen de que pasamos al nivel 3 de seguridad. Carlos había diseñado 5 niveles de seguridad interna. El nivel 5 era el ideal. Un mundo sin zombies ni criminales. Nunca lo había usado. El nivel 4 era el de la amenaza potencial de zombies. El habitual. El nivel 3. Indicaba que todo el personal de seguridad debía ir armado y estar localizable. Asimismo. Se colocaban guardias en las entradas del hotel vigilando a la gente que entraba y salía. Hasta ahora solo habían tenido que pasar al nivel 3. En singulacros y en un par de ocasiones en las que se había localizado algún zombie cerca del hotel. Las operadoras negaron con la cabeza. No podían contactar con los equipos por los teléfonos móviles ni por la radio. Esto no podía estar ocurriendo. ¿Cómo podía ser que todos los sistemas fallaran a la vez? Que venga alguien de mantenimiento y revise los equipos. Ordenó Carlos. Aunque tenía la sospecha de que eso no resolvería nada. Y quiero ideas. Que puede estar ocasionando que todos los sistemas fallen a la vez. Una onda electromagnética tal vez. Señaló una de las operadoras. Como una de las que se forman con las explosiones nucleares. A lo mejor algún loco ha hecho estallar una bomba sucia en medio de la cabalgata. No es poco probable. Respondió Carlos. Los detectores de radiación se habrían disparado. Y si solo fuera una bomba AM. Pasaría igual. Tendría que haber afectado a toda la ciudad o a nuestros equipos. Alguien de mantenimiento llegó corriendo en ese instante. Cuando llamaban del departamento de seguridad. Lo último que se hacía era tardar en responder. Han fallado todas las comunicaciones. Le explicó Carlos. A todos los niveles. Quiero saber si son nuestros equipos. Y si es algo externo. Quiero una solución ya. El operario asintió y se puso a abrir varios armarios que había en la sala. Llenos de cables y luces que se encendían y apagaban. Que alguien me ponga en la pantalla principal las imágenes de tráfico de la ciudad. Dijo Carlos. Fijando su atención en las tres enormes pantallas. Enseguida. Aparecieron. Todo parecía estar tranquilo. Detén la pantalla central. Ordenó Carlos acercando a la pantalla. Mierda. Quiero el recorrido de la cabalgata en la pantalla 3. En unos segundos en la pantalla 3. Aparecieron una imagen de la ciudad. Con un recorrido en ella que indicaba por donde se suponía que iba a desarrollarse el desfile. Pep. Se acercó a Carlos. ¿Qué sucede? Preguntó. Viendo que Carlos parecía haber descubierto algo. Que venga el jefe del departamento informativo cagando leches. Ordenó Carlos. Que no dejaba de mirar la pantalla central. Aquí está sucediendo algo. Pasamos a nivel 2 de seguridad. ¿Qué ocurre? Insistió Pep. Carlos. Vio entrar a un informático corriendo en la sala. Lo siento. El jefe está de vacaciones. Dijo con voz temblorosa. Que alguien lo llame para que venga inmediatamente. Ordenó Carlos. Mientras miraba fijamente al informático que le había dado la mala noticia. A ver, tú. ¿Ves la imagen en la pantalla central? El informático asintió. Sí, está pirateada. Dijo Carlos sin ninguna duda en su voz. Quiero la imagen original. Y la quiero ya. ¿Cómo puedes estar tan segura de que está pirateada? Le interrumpió Pep. Dando un respiro al informático. Esa imagen es de la plaza Juan Carlos 1. Afirmó Carlos. Señalando la pantalla central. Todo parece ir bien, ¿no? Pues el problema es que ahí debería de estar pasando la cabalcata. Y no hay ni rastro de la misma. El informático miró la pantalla central y luego el recorrido. Al parecer, el jefe de seguridad tenía razón. Alguien había pirateado la señal para mostrar otra cosa que no correspondía con la real. Puedo intentarlo. Dijo el informático finalmente. Espero que mientras llegue tu jefe sirvas de algo. Dijo Carlos a las operadoras. ¿Qué sucede ahora? Los móviles no funcionan. Señaló una de ellas. ¿Cómo contactamos con el informático? Usa el teléfono de toda la vida. No creo que las líneas terrestres estén afectadas. No usan satélites. Y de paso llemen también a todos los que estén de vacaciones. Estas quedan canceladas. Anunció Carlos, que comenzaba a temerse lo peor. Los minutos fueron pasando en las salas de seguridad sin más novedades. Las operadoras pudieron localizar a buena parte del personal de seguridad que estaba de vacaciones. No parecían muy contentos de escuchar que habían sido canceladas. Pero cuando les explicaban el motivo, lo único que preguntaban era si se podía llevar a la familia al hotel. Carlos había dado instrucciones para que la respuesta fuera positiva. El hotel siempre tenía habitaciones libres para emergencia. Y aunque no esperaba que estuvieran mucho tiempo, sabía que sus empleados estarían más tranquilos si sus seres queridos estaban cerca y a salvo. La situación con los equipos exteriores no había estado mejorando. No podían contactar con ellos de ninguna manera. Además, el informático no estaba teniendo mucha suerte tratando de recuperar las imágenes originales de las cámaras de seguridad. Por otro lado, los de mantenimiento, después de comprobar los equipos y las antenas, solo pudieron decir que en aquel no era el problema. Al menos consiguieron reforzar la señal, aunque no conseguían hablar con nadie. ¿O es que ya no quedaba nadie para contestar? Estoy recibiendo algo, dijo una de las operadoras, que inmediatamente puso la señal para los altavoces, para que todo el mundo en la sala pudiera escucharla. Soy Gerald, hablando por la banda de emergencia. Indiquen al resto de los equipos que introduzcan al sistema de código en sus radios, asterisco 666, rejilla o como le llamen en esta isla. De esa manera establecerán una comunicación segura con la central, sin interferencias y encriptada. Indiquen a sus hombres que vuelvan al hotel, que tenemos un código negro entre manos. Carlos tomó la radio inmediatamente. No podemos contactar con ningún equipo, dijo sin perder tiempo, y la señal de las cámaras de seguridad de tráfico ha sido pirateada, así que no podemos ver lo que está pasando. Repitan la señal por los canales normales, respondió Gerald. Lo escucharán, con alguna interferencia. El mayor problema es que no podíamos responder, pero les oíamos entrecortadamente. De acuerdo, dijo Carlos, indicando a una de las operadoras que comenzara a radiar las instrucciones. ¿Dónde se encuentran y cuántos zombies hay? ¿Tiene algún informático a la mano? Preguntó Gerald. Es mejor que lo vea con sus propios ojos. Si no, no me va a creer. Sí, tenemos un informático aquí. Lo está escuchando. Durante los siguientes minutos, Gerald le fue dando instrucciones para que consiguiera saltarse la señal pirateada y acceder a la original. De fondo, mientras tanto, se seguía escuchando ruidos de multitud y de música. Nada parece indicar que hubiera algún problema. Y con eso tendrías que conseguir acceder a la señal original, dijo Gerald. Los zombies se ven perfectamente en la cámara. Que hay en la intersección de la avenida con 31 de diciembre y la calle San Miguel. Las imágenes de la pantalla cambiaron y pasaron a ver lo que presumía que eran originales. Ahora sí podían ver la cabalgata. Carlos indicó pacientemente que pusieran la imagen en la cámara que Gerald había indicado. Cuando lo hicieron, todos en las alas quedaron en silencio por unos segundos sin poder creer lo que estaban viendo. Centenares de zombies, miles tal vez, se estaban propagando desde la calle 31 de diciembre. Esta contaba con cuatro carriles y aceras bastante anchas, de más de dos metros de longitud por cada lado. Todo el ancho de la calle estaba yendo de zombies que parecían perderse de vista en la calle. ¿Cómo habían podido llegar a eso? ¿Dónde estaban los soldados? Sin duda, alguien debía de verles informado. No esperen al ejército, eh, dijo Gerald como si hubiera leído la mente de Carlos. Vino, vio y se esfumó. Parecía que iban a enfrentarse a ellos, pero de repente recogieron sus trastos y se desaparecieron. Nos han dejado a merced de los zombies. Carlos no se podía creer lo que estaba escuchando. Conocí a bastante gente que servía en el ejército en Mallorca. Todos eran personas excelentes, deseosas de servir al bien general y proteger a la población con sus vidas. Daría su mano derecha por varios de esos soldados. Pero al ver las calles llenas de zombies estaba seguro de que algo estaba pasando. Y que además el ejército estaba dejando que pasara. Miró a Pep, que parecía estar en el otro mundo. Pep había bromeado varias veces con Carlos y con otros directores del hotel sobre la posibilidad de tener una segunda plaga zombie y comprobar si los sistemas implementados funcionarían. Pero no lo había dicho nunca en serio. Nadie creía que eso pudiera pasar. Y sin embargo estaba ocurriendo. No sabía qué hacer. Estaba aturdido. Trató de recordar los entrenamientos, los simulacros y los protocolos de seguridad. Pero lo único en que pudo pensar fue en detener el temblor de sus manos. Estaba empezando a vivir su peor pesadilla. Nivel 1 de seguridad, dijo Carlos estudiando las imágenes. Todo el personal del hotel debe ir armado, sea de seguridad o no. Nadie sale del hotel. Y los que quieran entrar permanecerán en cuarentena mientras comprobamos que no han sido infectados. Que los empleados avisen a sus seres queridos. Tienen dos opciones. Quedarse y que vengan sus familias. O irse con ellas. Pero no podrán ir con ellas y después volver. Esto es demasiado peligroso. Capítulo 8 La cabalgata de los muertos vivientes Jordi tragó saliva. No. No era ni una invención ni una película. Era la segunda plaga. Tenía que sacar a sus clientes de allí antes de que aquella masa de personas vivas que los rodeaba se convirtiera en una turba de muertos y todos acabaran igual o peor. Indigó a sus compañeros que se alargaran. Estos habían escuchado por radio lo que estaba ocurriendo y ya sintieron con seriedad. Gerald no dejaba de observar la pantalla del ordenador. Maldita sea. Esta vez lo habían pillado con los pantalones abajo. Y con sus sobrinos. Puso sus manos suavemente sobre los hombros de los niños. Y se agachó. Nos vamos. Dijo suavemente. Sin discusiones. Tal y como lo hemos hablado muchas veces. Los sobrinos se quedaron viendo unos instantes más la cabalgata. Luego miraron alarmados a Gerald. Su tío no salía... De sí mismo. Ni tampoco podían identificar esa clase de semblante. Ni tampoco aquel tono de voz. Además, sus guardaespaldas estaban también muy tensos. ¿Qué sucede, tío Gerald? Preguntó uno de ellos con cara de preocupación. Me temo que nos han fastidiado la fiesta. Estamos en el lugar menos indicado en el peor momento posible. ¿Zombies? Dijo el otro sobrino. Gerald se llevó el dedo índice a la boca para indicarles que no dijera nada. Si cundía el vánico, su huida sería mucho más complicada. Luego se puso de pie y ya se acercó a Jordi. ¿Cuál es el plan? Preguntó mientras con sus manos atraía a sus sobrinos hacia él y los alejaba de la primera línea de espectadores. Lo ideal sería buscar una calle amplia para que la podamos mover deprisa y también volver al hotel. Dijo Jordi, que estudiaba un mapa que había sacado de uno de sus bolsillos. Tal vez lo mejor sería subir las escaleras hacia la Plaza Mayor y luego bajar desde ahí hasta el Guardo del Rey. Gerald estudió el plano. Si iban hacia las avenidas, había un par de calles que les permitirían salir corriendo. Pero estaban en medio de la vía rumba y había demasiada gente por esa zona. Además, los zombies no tardarían en bajar por los Olmos. Tal vez pudieran ir calle abajo hacia el Bourne, una calle amplia con una línea de árboles a cada lado. Aunque tendrían que pasar por entre mucha gente también. ¿Y las escaleras? Miró el ordenador. Los zombies habían llegado a la Plaza España y seguían extendiéndose por las calles vecinas. Debían irse ya. De acuerdo, dijo Gerald asintiendo. Probaremos suerte por las escaleras. Esperemos que los zombies no nos rodeen mientras subimos. Poco a poco el grupo comenzó a abrir ese camino entre la gente. Cada cinco segundos, Gerald miraba la pantalla y el movimiento de los zombies. Por ahora les llevaban ventaja. Afortunadamente la gente se agolpaba hacia adelante para ver la cabalgata. Por lo que irse hacia la parte de atrás no resultaba problemático. Salvo por los que se quejaban de que no les dejaban ver. Cuando llegaron a las fachadas de los edificios, respiraron aliviados. Comenzaron a moverse entre la gente que iba y venía por detrás de los que querían ver lo que había montado ese año el ayuntamiento. No había mucho espacio para caminar y eso hacía que avanzaran lentamente. Gerald miraba nervioso la pantalla. Los zombies habían comenzado a bajar por las calles Olmos, una cuesta que comunicaba con la calle en la que estaban. No tenían mucho tiempo. Se abrieron un paso entre la gente hasta llegar frente a las escaleras que los llevaran a la Plaza Mayor. Las escaleras se dividían en tres tramos de subida, de unos dos o tres metros de desnivel cada uno, que ascendían lateralmente. Y luego había otro tramo extra que estaba en el centro de la construcción para subir cuatro metros de altura. Ahora solo había un problema. Estaban a otro lado de la calle, justo donde no debían de estar. Tenían que atravesar la cabalgata. Gerald pudo observar desde atrás como los policías parecían estar cada vez más nerviosos. Se señalaban el oído y negaban con la cabeza. Seguramente su sistema de comunicación también había fallado. Lo sentía por ellos, pero sus sobrinos tenían prioridad. Buscó con la vista a Jordi, que también parecía preocupado. Asintió señalando hacia adelante. Debían atravesar la muchedumbre como fuera. Los cuatro miembros del grupo de escolta se juntaron para rodear a sus clientes y comenzaron a avanzar con paso firme. En unos minutos, estaban en la primera fila. Gerald miró a su alrededor. Comenzó a ver gente corriendo y señalando hacia la final de la calle. Se les acababa el tiempo. Se disponía a pasar al otro lado cuando apareció un policía indicándole con la mano que no continuara. A ver, es que no comprende. ¿Para qué están las vallas? Preguntó el policía, que no parecía estar muy contento. Porque vamos. Digo yo que es muy sencillo adivinar su función. Es tan para que la gente no interrumpa el trayecto de la cabalgata, ¿entiende? Es que tenemos que pasar al otro lado. Dijo Gerald señalando a sus sobrinos. Ya, y yo quisiera estar en casa disfrutando del roscón de reyes de mi madre, respondió el policía, tratando de volver a poner en su sitio la valla que había movido Gerald para pasar. Pero qué mala suerte tenemos, ¿no? No podemos tener lo que queremos. Es cuestión de vida o muerte, insistió Gerald. Pues espera usted a que acabe la cabalgata o sigue calle abajo, dijo el policía señalando en la dirección por la que seguramente aparecerían los zombies. Y cruza por ahí. Pero por aquí no. Imagínese si dejara cruzar a todo el mundo. Esto sería un caos. Mire, seguro que podemos arreglarlo de alguna manera, dijo Gerald, sacando la cartera y dejando asomar un par de billetes de 5.000 pesetas. Pero ¿quién cree que soy yo? Se quejó ofendido el policía. Piensa que me puede comprar con esa miseria. Vamos, hombre. Podrían ustedes ser terroristas. Integristas ateos de esos que tratan de sabotear los actos religiosos. Sí, vamos armados, ¿no? Dijo Gerald, señalando a sus acompañantes. Si fuéramos terroristas, trataríamos de pasar desapercibidos, ¿no es así? Nunca se sabe con los integristas ateos, comentó el policía. Además, da igual. Ustedes no pasan por aquí. Como que me llamo Zafra. Gerald sacó otro par de billetes de 5.000 pesetas y el policía contempló el dinero durante unos segundos. Luego miró a ambos lados. Agarró los billetes y dejó abierta la valla mientras se alejaba murmurando entre dientes. Bueno, ojos que no ven. Corazón que no siente, supongo. Gerald no dijo nada. Tomó a sus sobrinos de la mano y se apresuró a pasar al otro lado ante la sorpresa de la gente y de los miembros de la cabalgata que tenían que detenerse para no chocar contra ellos. Por suerte, al otro lado no había más policías que les impidieran el paso. Comenzaron a subir las escaleras. Cuando llegaron al primer nivel tuvieron que detenerse debido a la enorme cantidad de personas que estaban bajando en dirección a la cabalgata. Era como nadar contra corriente. ¿Conseguirían llegar antes de que los zombies dieran señales de vida? Gerald sonrió ante la ironía que se le acababa de pasar por la cabeza. Miró hacia la calle. Era una larga travesía con solo dos carriles, uno para cada sentido. En medio había una isleta rectangular en la que los laterales estaban ocupados por inmensos árboles y algunos kioscos en los que habitualmente se vendían flores. Entonces, vio a más gente corriendo y señalando hacia lo que, para él, era el final de la calle. Los gritos se escuchaban por encima del escándalo de la cabalgata. Por eso la gente giraba sus cabezas para ver qué estaba pasando. Se les acababa el tiempo, pero no podían subir las escaleras. Enfrente, entre las dos escaleras que daban al siguiente nivel, tenía su entrada lo que parecía una galería comercial subterránea. Al parecer se extendía por toda la Plaza Mayor, en la que tenía dos salidas, y luego otras más en una calle lateralmente llamada Vía Sindicato. Durante unos minutos discutió con Jordi la posibilidad de probar suerte, pero a ninguno le hacía gracia la idea de meterse bajo tierra. Si cundía el pánico, podrían quedarse atrapados. Además, ¿y si los zombis habían llegado a las otras salidas? Así que decidieron seguir por las escaleras. Las calles inferiores estaban llenas de gente y en cualquier momento podían aparecer zombis por encima de ellos o por alguna calle lateral de la Vía Roma. Suspiró y se agachó junto a sus sobrinos mientras abría uno de los bolsillos de la mochila y sacaban unas cajas pequeñas de madera. Bien, niños. Quería esperar a mañana para darles el regalo, pero... Miró una pausa, abrió una de las cajas y les mostró su contenido. Glock 39, munición del 45. Especial para ustedes, de parte de Industrias Triple G. ¿Recuerdan lo que les enseñé, no? No apuntar a la gente que esté viva, dijeron al unisolo, y volarle la cabeza a los que estén muertos y se muevan. Bien, correcto, dijo Gerald, sacando una de las pistolas de su caja. Hay una para cada uno. Como no tenemos cargadores suficientes, les recomiendo que uno dispare y el otro vaya rellenando los cargadores. En la mochila también había dos cajas de munición para la pistola con el sello de su compañía. Pensó en lo que pensarían los padres de las criaturas si lo vieran, ante situaciones desesperadas. Medidas desesperadas. Es munición anti-zombie, les explicó. Así que tratan de disparar antes de que se acerquen. Y recuerden, ni una palabra de esto a sus padres, ¿de acuerdo? Los sobrinos se sintieron al tiempo que cogían las pistolas con cuidado, y la examinaban asintiendo como si estuvieran dando un visto bueno. Gerald no pudo evitar sentirse orgulloso. Si sus padres supieran que durante las vacaciones les enseñaba en su castillo a sobrevivir, quería que sus sobrinos estuvieran preparados para defenderse solos. Se levantó después de darles las cajas de munición con cien balas en cada una de ellas. Sabía que no sería suficiente si los zombies llegaban en masa, aunque esperaba que al menos les dieran la oportunidad de defenderse mientras salían de allí. Lo que Gerald se había temido estaba comenzando a suceder. La gente corría presa del pánico, pero sin saber realmente por qué. La policía estaba desobordada, y las personas que habían las escaleras se sentían al macabro espectáculo, sin moverse de su sitio. Por lo que su grupo no podía salir de donde se encontraba. Veía a los zombies a lo lejos, llenando la calle a lo ancho y dividiendo a la gente en dos. La matanza había comenzado. Los que intentaban abrirse paso entre la multitud a menudo tiraban al suelo a otros que acababan muertos. Estos, ante la sorpresa de la gente, no tardaban en alzarse para cobrar su venganza. La policía intentaba controlar a la masa, pero era imposible. Lo peor fue cuando la gente trató de meterse en los aparcamientos situados debajo de la Plaza Mayor. A pesar de saber que era una ratonera, algunos entraban para coger su auto y salir huyendo. Otros, lo hacían buscando refugio. La policía trataba de impedirles la entrada, pero no había manera de razonar con ellos. En pocos minutos aquello se convirtió en un caos, y la gente se dio cuenta de que su vida corría peligro. Esto, unido a que algunos grupos trataban de huir por las escaleras, hizo que muchos murieran aplastados. Gerald cogió a sus sobrinos y les impidió ver cómo los más débiles eran arrollados, mientras su escolta se había colocado delante de ellos, impidiendo que la gente los empujara. No fue muy complicado, ya que se habían retirado a una esquina lejos de las escaleras. Los disparos se escuchaban cada vez con más frecuencia, así que los miembros de la escolta quitaron el seguro de sus armas y empezaron a eliminar a los primeros zombies que se iban acercando. Los arrollados por la masa. Ni Gerald ni nadie de su grupo dijo nada al ver cómo muchos de los muertos se convertían en zombies en apenas unos minutos. Daba igual. Era un peligro y había que acabar con ellos como fuera. El informático cogió su teléfono móvil y se conectó a una red personal que había preparado hacía años, igual que las del grupo. —Frank, soy Gerald. Prepara el jet. En cuanto salga de este lío, nos largamos de la isla. Dejó alzando la voz para hacerse escuchar entre el griterío de la calle. —¿Me oíste, Frank? —Jefe, ¿cómo va todo? Respondió una voz ronca al otro lado del teléfono. —Espero que se esté divirtiendo en la cabalgata con sus sobrinos, aunque no le veo el sentido a un monto de carrozas, por llamarlas de alguna manera, fabricadas de forma chapucera y que además no tienen nada que ver con los reyes magos. —En fin, jefe, que los sacrificios que tiene que hacer por la familia son terribles. Por eso sigo soltero y no quiero saber nada de mi familia. Si es que la tengo, que ya sabe que mis raíces son muy oscuras más que el petróleo. —Eh, como le decía, jefe, ahora entiendo por qué lo llaman la isla de la calma. Aquí nunca pasa nada. Si te puedes divertir como Dios manda. —Bueno, justamente como Dios manda, no. Desde que prohibieron la prostitución y beber alcohol en la vía pública, esta isla ha perdido todo su encanto. ¿Quién es del gobierno para decirme cuántos vasos de vino o de whisky me puedo beber? —Esto es de locos. ¿En serio que estoy deseando volver al castillo? —Eh, por cierto, ¿para qué me llamaba? Si algún problema tenía Frank, era que le costaba centrarse. Si no lo cortabas, te podía contar su vida con pelos y señas. Y alguna vida pasada. U otra que se inventaba a medida que iba hablando. Aunque su fidelidad era lo más importante. Y también que podía pilotear cualquier cosa que volara y conducir cualquier cosa que tuviera motor. Era un genio. Alguien difícil de encontrar. Y encima, le gustaba la ciencia ficción. No se podía pedir más en un empleado. Bueno, tal vez que no hablara tanto. —Quiero que prepares el jet inmediatamente —repitió Gerald. —Nos vamos en cuanto lleguemos. —No le oigo bien, jefe —respondió Frank. Hay mucho ruido de fondo. Si llama para decírmelo bien que se lo está pasando, se lo puede ahorrar. Además, tengo malas noticias. Los militares han cerrado el aeropuerto. Parece ser que lo han puesto en cuarentena. Y digo parece porque en realidad no han confirmado nada. Todo esto es muy raro, jefe. En serio, he oído que hay jeeps y tanques en las carreteras y que están vigilando las pistas. Ah, un segundo, jefe. Parece que la zona ha abierto de nuevo. Un avión de hélices está despegando. Carajo, mierda. Joder, cabrones. Lo han derribado, jefe. Los militares han derribado el jodido avión con un misil. Por Dios, ¿qué coño está pasando? ¿Desde cuándo los militares disparan a los aviones civiles? Jefe, va a ser imposible despegar. Los tanques acaban de tomar las pistas. Hay casas volando por encima de mi cabeza. Jefe, en serio, esto pinta muy mal. Vaya con cuidado. Que va a llover, mierda. Gerald se quedó lívido. Se encontraba atrapado en una isla en la que el número de zombies crecía por minutos y de forma alarmante. Seguro que era por el maldito experimento de Doc. Había conseguido acelerar la conversión. Maldito hijo de puta. A ver si había suerte. Y Mara lograba cubrir sus pasos y también así cumplir su misión. Ahora, sin embargo, no era momento de pensar en venganza, sino de salir vivo de allí. La cosa no pintaba bien. Las calles estaban repletas de cadáveres que se iban levantando poco a poco. Debían de salir de ahí. Bien, vamos a subir por las escaleras, dijo Gerald, en fila india y pegados a la brandilla. Con suerte no nos aplastarán y podremos defendernos de los zombies que aparezcan. Mis sobrinos irán sobre nuestros hombros. Jordi, así estarán más seguros. Jordi asintió y se colocó a uno de los sobrinos sobre los hombros mientras explicaba el plan a sus compañeros. Él iría en segunda posición y Gerald en tercera. Empezaron en un par de minutos y cuando vieron que había un hueco, comenzaron a subir por las escaleras pegados a la pared. Subían muy despacio, apartando a la gente para no ser aplastados. Un zombie apareció al otro lado de la escalera y que uno de los sobrinos disparó, fachando el tiro. Su segundo disparo le voló parte del cuello y el tercero le reventó la cabeza. Primo, cuidado con la pistola, que no está bien calibrada, avisó a su pequeño compañero de aventuras. Y también cuidado con el retroceso, que también es mortal. Los compensadores están en el hotel, dijo Gerald, sin mirar hacia arriba. No esperaba que tuvieran que usar mi regalo tan pronto. Otro zombie tuvo la intención de levantarse del suelo y agarrar con sus manos la pierna de Gerald, pero dos disparos directos de su sobrino acabaron con la amenaza. El número de zombies fue creciendo en las escaleras, aunque la mayoría, cuando se acercaba al grupo, iba cayendo a manos de los disparos cada vez más certeros de los sobrinos, o de los de más guardaespaldas, que también disparaban casi sin parar. Llegaron al tercer tramo de la escalera y tuvieron que detenerse varios minutos para poder limpiar el que debían coger. Para sorpresa de Gerald, le dio la sensación de que los zombies comenzaban a rehuirlos individualmente para después atacarlos en grupo. Se trataba de una paranoia o de alguna consecuencia del experimento de Doc. Seguramente sería lo primero. La gente corría por la vía a Roma tratando de escribir el ataque de los zombies, pero la confianza en su torpeza se convertía en un fallo mortal cuando se encontraban con algunos de los nuevos zombies, mucho más rápidos y ágiles. La vía principal quedó casi completamente llena de zombies que se iban desplazando hacia las calles adyacentes. Las familias empezaron a verse atrapadas por antiguas callejuelas que no llegaban a ninguna parte, repletas en su mayoría de edificios clausurados en los que ni siquiera se podían encontrar cobijo. A Gerald se le revolvía el estómago. ¿Cuántos niños habrían muerto en aquel lugar? ¿Cuántas familias estarían destrozadas? Nunca había creído en Dios por motivos como ese. ¿Cómo podía nadie dejar que algo así sucediera? Era cruel. Trató de centrarse en sus sobrinos. Todavía debían salir de allí. Miró a Jordi y asintió. El grupo continuó subiendo las escaleras mientras esquivaban a vivos y a muertos, y también a los cadáveres que se iban acumulando en los escalones. Llegaron después de unos minutos al tramo final de la escalera y a la plaza que había tras ella. La plaza mayor era un espacio rectangular rodeado de edificios que se sostenían sobre una estructura en forma de arco. Ahora, el espacio estaba ocupado por zombies y por cadáveres esperando a que su nueva condición los ayudara a levantarse. Todavía no había demasiados, pero Gerald optó por coger el camino largo. Ir por debajo de los edificios en vez de entrar directamente en el espacio abierto al cielo que había. Algún zombie trató de interponerse en su camino sin éxito ante los certeros disparos del grupo. Durante los siguientes minutos, el grupo avanzó más rápidamente de lo que esperaba por los laterales. Gerald pudo ver como varios grupos de personas que habían optado por el camino recto para atravesar la plaza eran cazados por los zombies y exterminados sin compasión. Salieron de la plaza rumbo a la calle que los llevaría al ayuntamiento. Con suerte, ese espacio estaría más protegido y desde ahí les sería más sencillo acceder a una ruta más segura hacia el hotel. El grupo echó a correr aprovechando que no había zombies a la vista calle abajo. Ante la sorpresa de Gerald, de repente uno de los guardaespaldas se cayó de espaldas como si lo hubieran golpeado. Todos quedaron alerta intentando averiguar qué había sucedido, pero no había nada a la vista que pudiera explicar el golpe. Gerald avanzó lentamente buscando algo en el suelo cuando sintió un golpe en la cabeza. Palpó el espacio que parecía vacío y notó una especie de pared fría. La calle estaba cerrada por un muro y no se podía atravesar. Gerald dio unos pasos hacia un lado, luego hacia el otro. Retrocedió siempre sin perder de vista lo que tenía delante. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Dijo finalmente mirando a su alrededor. ¡No puedo creer lo que hicieron! Se dio cuenta que durante el tiempo que había estado estudiando aquello, no había escuchado el ruido de los disparos ni los gritos de los más desafortunados. A veces, era un peligro desconectar de la realidad de esa manera. Y a veces, un alivio. Jordi se acercó para comprobar de qué estaba hablando Gerald. ¿A qué te refieres? Preguntó mientras pasaba la mano por la superficie. Te lo explicaré mientras continuamos la marcha. Dijo, señalando la calle a la izquierda. Debemos salir de aquí. Pronto esto se va a convertir en una ratonera llena de zombies. ¿Cómo que mientras salimos de aquí? Preguntó Jordi sorprendido. ¿Que no íbamos hacia el ayuntamiento? Mira, te lo explicaré. Vamos hacia las avenidas. Respondió Gerald. No debemos quedarnos aquí. En cualquier momento empezarán a llegar los zombies de la Plaza Mayor. Luego, se agachó y abrió su mochila. Sacó varias piezas y en menos de un minuto, montó una escopeta y la cargó con un cargador en forma de tambor. ¿Pero qué tienes en esa maldita mochila? Preguntó Jordi, viendo cómo Gerald montaba una escopeta automática. Nunca salgas de casa sin ella. Sí, tampoco sin estar preparado para cualquier cosa, ¿no? Dijeron a Dúo los sobrinos con cierto brillo en sus ojos. Nada importante. El portátil, una cuerda, un botiquín de primeros auxilios. Comenzó a recitar Gerald. Un cargador. Una manivela, por si acaso. Raciones de emergencia, una botella de agua. Y lo más importante, papel higiénico. Nunca sabes cuándo te va a dar un apretón. Jordi indicó a uno de los suyos que fuera abriendo camino. El casco antiguo de la ciudad era muy tracionero. Los edificios se habían construido sin ninguna lógica. Eso hacía que estuvieran horas dando vueltas sin poder salir del entramado. Además, el espacio entre los edificios era acobiente. Apenas dos metros entre fachada y fachada. Esto, unido a la altura media de las casas, hacía sentir claustrofobia al más valiente. Como Gerald había dicho, debían darse prisa o esas calles se atestarían de zombies enseguida. El problema era que no sabían cuántas más estarían bloqueadas. Comenzaron a caminar y giraron a la izquierda para entrar por una calle perpendicular desde la que podía seguir hacia adelante. Por una calle que transcurría paralela a la Plaza Mayor, llamada Sindicato, o por otra que se alejaba de las interiores, llamada Galera. Jordi observó a las dos y señaló a la calle Galera. —¿No será mejor ir por la otra? —Son menos de 500 metros en línea recta —indicó Gerald, mirando un mapa en su portátil. —Bueno, hay dos problemas —dijo Jordi con paciencia. —Es una calle comercial, por lo que estará llena de gente que se puede que sepa que de los zombies o no, o puede que solamente sea un estorbo. —El caso es que podríamos quedar atrapados. Por otra parte, está el problema de que la calle ve al centro comercial principal de la ciudad. —El corte inglés. —¿Te imaginas la matanza? Tampoco es que la calle sea muy ancha, ¿sabes? —Gerald asintió mientras comenzaba a caminar con aire preocupado. —¿Me vas a contar qué demonios era eso con lo que nos hemos encontrado, acaso? —inquirió Jordi mientras vigilaba la calle y los portales. —Una pared muy sofisticada, ¿sabes? —comenzó a explicarle Gerald. —Por lo que he podido deducir, debe de estar compuesta por un muro de acero, una pantalla 3D y un cristal antibalas. —¿Qué, no necesitas gafas para poder ver una imagen en 3D? —preguntó Jordi algo sorprendido. —Eso es lo que quieren hacer creerle a la gente —respondió Gerald. —Verás, resulta que es posible ver imágenes en 3D sin necesidad de gafas, pero las grandes multinacionales enterraron la investigación porque no les salía la cuenta. —Quiero decir, piénsalo. —Por un lado, una pantalla que emite en 3D y listos. —Por el otro, una pantalla que emite con un 3D de tecnología inferior, pero que se vende como si fuera punta, acompañada de unas gafas especiales, que, además, deben llevar pilas. —Nada de baterías recargables. —¿Cuál crees que reporta más beneficios? —Ten en cuenta que cuantos más componentes hay en juego, más posibilidades tienen de que se estropeen. —Si se rompen las gafas, necesitas unas nuevas. —Si quieres que otra persona vea la tele, necesitas otro par de gafas. —Además, debes gastar en pilas. —Ya te digo, una conspiración para ganar más dinero. —Así que, una pantalla 3D... —¿Para qué? —preguntó Jordi con curiosidad. —Mira, solo puedo especular al respecto, pero diría que para no llamar la atención de los zombies. —respondió Gerald pensativo. —Supongo que algún estudio habrá indicado que se ven más atraídos hacia un muro cuando recuerdan que había una calle, que se ve en la calle vacía. Sabemos que los zombies reaccionarán ante el movimiento, ¿no? Si emitían una imagen familiar estática, es posible que ignoren la zona. Aunque haya estudios encubiertos acerca de la posible existencia en que esos seres de un primitivo radar interno tengan vestigios, poco efectivo en ciudades. —Ya, otra de esas conspiraciones que nos rodean. —Pero, ¿para qué todo eso? —insistió Jordi. —No le entiendes, ¿verdad? —Pero protegerse —dijo Gerald, haciendo grandes espadientos. —Esa zona contiene las pasaletas de los ricos de la ciudad y de los políticos que nos manipulan. Se han aislado en cuanto han visto el peligro. Lo que pasa a los demás no les importa mientras ellos sigan vivos. Si mi suposición es correcta, el ayuntamiento, el parlamento, seguramente toda la zona del Jardín del Rey y la Almudaina estarán aislados, protegidos por policías y militares. Si no recuerdo mal, esa zona tiene sus restaurantes abastecidos por almacenes propios creados tras el desastre del 85, así que no se morirán de hambre, aparte de tener acceso al mar. —Pero eso es... mezquino —señaló ingenuamente Jordi, que no dejaba de vigilar la calle. —¿Y cómo te crees que hemos llegado a esta situación? —preguntó Gerald. —Una sociedad casi fascista en la que la corrupción está a la orden del día y se señala a los políticos honrados como si fueran una lacra, en la que las instituciones religiosas toman más decisiones que los ciudadanos. ¿Cómo crees que la ciudad ha acabado infectada de zombies? —¿Porque nos han abandonado los ejércitos? —¿Porque no les importamos? —¿Y saben que sus actos no tendrán consecuencias tampoco? —¿Estás diciendo de que los zombies... ¿Todo esto fue planeado? —señaló intranquilo Jordi. —Te aseguro que no sería la primera vez —respondió Gerald, que no dejaba de vigilar a sus sobrinos. —El ejército no se ha retirado por casualidad o por no poder contra los zombies. —¿Hay algo detrás de todo esto? —Pero no sé qué es. Mientras iban caminando por los callejones desiertos y cada vez más oscuros, Gerald observaba como todas las puertas estaban cerradas y las ventanas parecían aseguradas. Cada vez que se acercaban a una vivienda, las luces apagaban y las ventanas de los pisos superiores se cerraban. ¡Qué rápido había olvidado la gente las lecciones del pasado! Aunque Gerald pensó que él había hecho lo mismo, no hacía ni una hora cuando antepuso la prioridad de sus sobrinos a la de los demás. —¿Pero qué iba a hacer? ¿Avisar a la gente? ¿Provocar el pánico? Había perdido la cuenta de los giros que habían realizado. Esperaba que Jordi supiera por dónde iban, aunque por ahora no se habían cruzado con ningún zombie. ¿Cómo estaría el resto de la ciudad? Recordaba que en la Plaza España estaba la Estación Intermodal, un sitio en el que la ciudad había aglutinado las paradas de tren, metro y bus que la conectaban con el exterior. Sin duda estaría llena de gente a esas horas, gente que estaría pensando en volver a casa para preparar los regalos de reyes, gente que seguramente a esas alturas ya estaría convertida o en proceso de convertirse en muertos andantes. También estaba el centro comercial, pensó Gerald. El corte inglés, repleto de gente haciendo las últimas compras. Seis plantas más, los sótanos, que seguramente se habían convertido en una ratonera. ¿Cuántos quedarían vivos después de una nueva placa? Seguramente los zombies ya se contarían por miles. Por más que lo intentaba, no conseguía entender el motivo del brote. ¿Por qué lo habían dejado crecer de esa manera? No había duda de que había sido planeado. Las cámaras pirateadas, el fallo de los móviles, la retirada del ejército, eran demasiadas casualidades. Además, habían elegido el día en el que más gente había por las calles. Apretó con fuerza la escopeta, deseando que pareciera algún zombie. Necesitaba descargar su ira. La rabia y la impotencia iban creciendo en su interior. No se podía quitar la imagen del avión que habían derribado. ¿Cómo reaccionaría el resto del país? ¿El resto del mundo? Cuando todos se enteraran. ¿Se enterarían acaso? Dejar palma aislada era una cosa, pero la gente haría preguntas, ¿no? Las compañías aéreas y las navieras también. Las familias. ¿O tendrían el suficiente poder para poder ocultar una cosa así? Debían ponerse a salvo. Entonces, daría a conocer al mundo lo que estaba pasando en la isla. Con pelos y señas. Usando videos, pruebas. Gracias al internet. Daba igual que trataran de desacreditarlo. Se había preparado toda la vida para algo así. Y ya había sobrevivido a una plaga. El grupo, que había avanzado en silencio, llegó a la calle Herreria. Los juzgados nuevos se encuentran en esta zona, dijo Jordi preocupado. Y también un centro de salud. Con lo que eso implica. A lo mejor los zombies no han llegado todavía aquí, aventuró Gerald, mientras miraba el mapa y las rutas alternativas. Capítulo 9 En la boca del lobo Mal observó cómo el sol se ponía en el horizonte descendiendo lentamente hasta ser tragado por el mar Mediterráneo. La calma antes de la tempestad. Su tarea no era sencilla. Y menos a su edad. Ya no era la jovencita que se había cruzado con Doc hacia un cuarto de siglo. Pensó en esos años perdidos. ¿Realmente valía la pena todo lo que había estado haciendo? ¿Perseguir a ese loco y tratar de sabotear sus experimentos? ¿O se había convertido en una paranoica versión femenina del Quijote con el que Javier la había comparado en más de una ocasión? Comprobó una vez más el equipo del submarinismo. Estaba nerviosa. Si algo tenía claro es que aquella era una misión suicida. Ya solo llevar el portaaviones sería una tarea difícil. Ni siquiera tenía claro cómo haría para encontrar a Doc una vez lograra colarse adentro. La mayor parte de su misión era pura teoría. Había tantas cosas que podían salir mal que preferiría no pensar demasiado a largo plazo. Tendría que ir improvisando la mayor parte del plan. Y pensándolo fríamente la parte sencilla sería llegar al portaaviones. Esperaba poder eludir los sensores que habían alrededor de un enorme buque ya que no iba armada. Era posible que la confundieran con algún grupo de pez. Además llevó un traje que escondía la misión de su calor corporal. Había tratado de pensar en todas las posibilidades. No nadar demasiado rápido ni demasiado lento tampoco. Hacer cambios de rumbo aleatorios. No acercarse al casco directamente aunque al final la suerte tendrá que formar parte importante de su plan. Y eso no era algo que le gustara. Por ahora había tenido buenas y malas rachas. Sus cicatrices eran testigo de ello. También las de Doc. Unas veces le favorecía a ella y otras a él. ¿De parte de quién estaría esa noche? Mientras todos aguardaban a los reyes magos ella estaría colándose en un portaaviones para dejar a Doc como regalo algo de metal. Respiró hondo y se preparó mentalmente para lo que se esperaba. Oscuridad. Solamente eso. No se podía permitir el lujo de llevar una lámpara. Tendría que guiarse con el GPS y rezar aunque no era precisamente una devota y los años pasados al lado de Javier no le habían hecho efecto. Había escogido un punto solitario de la costa desde el que podía ver su objetivo. No había apreciado mucha actividad durante el día y esperaba que por la noche ésta disminuyera más aún. Además contaba con una ventaja el portaaviones llevaba toda una tripulación. Al parecer habían perdido a muchos integrantes en varios incidentes antes de anclar en Mallorca lo que parecía realmente sospechoso. Lo normal en un caso como ese habría sido volver a la base y conseguir una nueva tripulación hacer descansar a los supervivientes. Sin embargo ahí estaba trabajando con el mínimo imprescindible. se calzó las aletas se puso los guantes y guardó el cuchillo en la funda de su muslo. Era una obra artesanal sin un gramo de metal en el mismo. Un obsequio de Gerald una especie de regalo de despedida tal vez. Comprobó el GPS y la ruta que había introducido. Todo parecía correcto. Se puso en pie y comenzó a caminar por la solitaria cala en que se encontraba. En unos instantes se introdujo en el agua. Seguramente debía de estar helada y más en aquella época del año. Afortunadamente ella no lo notaría gracias a su traje de neopreno. Respiró el frío aire por última vez y comenzó a sumergirse. Iba descendiendo tratando de mantenerse pegada al fondo. Llevaba un equipo especial que le permitía ver los obstáculos delante de ella. Una especie de sonar. Cuando comentó con Gerald el plan de asaltar el portaaviones el informático había tratado de disuadirla porque le parecía una locura y no le faltaba razón. Pero Mara le hizo ver que aquel era el lugar idóneo. Doc no podría escapar del portaaviones tan fácilmente como lo haría en tierra. Quedaría atrapado. A pesar de no gustarle la idea Gerald accedió a ayudarla no solo facilitándote todo el material necesario sino también incluyendo algunos artilugios que harían morirse de envidia al mismísimo James Bond. Entre los cachivalles se encontraba una máscara de buceo que emitía información como si fuera una pantalla de ordenador. La temperatura, la profundidad, las coordenadas de posición. Por suerte, el mar estaba en calma. Lo cierto es que la única vida que podía observar era la que le iba marcando la pantalla de la máscara. Grupos de peces iban y venían de un lado a otro aunque se desviaban rápidamente cuando notaban su presencia. cuando llevaba recorrido un tercio del camino el dispositivo GPS comenzó a dar problemas. Había dejado de proporcionar información. Comprobó un par de veces el dispositivo lo reseteó lo apagó y encendió varias veces más pero no hubo manera había perdido la señal. ¿Podía esto tratarse de una contramedida de los norteamericanos? Era lo único que parecía tener sentido. Al fin y al cabo los satélites eran suyos. Mala señal se dijo Mala mientras empezaba a pensar qué hacer. Lo único habría sido volver. No tenía referencias claras para llegar a su destino. No obstante no podía perder esa oportunidad y si Doc se marchaba al día siguiente aquel era el único momento. El momento en el que GPS había decidido dejar de funcionar. Entonces otra idea se le pasó por la cabeza y si no había sido casualidad recordaba que en cierta ocasión ya había ocurrido algo parecido. Al fin y al cabo los satélites seguían formando parte de un proyecto militar así que no podía ser muy complicado obscurecer una zona concreta si así lo deseaban. ¿Pero con qué fin? No debía de ser para desorientarla. ¿Para qué hacer eso? Si sabían que se estaban acercando simplemente podrían capturarla. Tal vez el experimento de Doc había comenzado. Si los satélites fallaban seguramente también las comunicaciones. Dejar cierga y sorda y también muda a toda la isla tenía sentido. Con el paso del tiempo la gente se había vuelto más dependiente de los dispositivos de posicionamiento y no salía a comprar el periódico sin un aparato que le indicara la mejor ruta. Subió un momento a la superficie para comprobar dónde estaba. A lo lejos podía ver el portaaviones iluminado por sus luces de posición. Comprobó la brújula de su reloj y tomó nota de la orientación. Miró las estrellas. El cielo estaba cubierto pero podía distinguir algunas de ellas. Volvió a sumergirse y sacó un mapa de la zona marina que llevaba protegida con una funda de plástico. Con anterioridad había apuntado a la posición del portaaviones y ya que no prevería que este se moviera seguramente seguiría allí durante muchas horas. Tendría que hacer los cambios de rumbo manualmente. Tardaría más pero con la brújula y el mapa no sería un problema. Miró el reloj y apuntó mentalmente la hora que señalaba. En siete minutos cambiaría de rumbo. Durante las siguientes horas Mara se fue guiando a través de la brújula y el mapa. Lo único que le sacaba de la monotonía era algún grupo de peces que se iban marcando de vez en cuando en la máscara. Pero aparte de eso en el trayecto no hubo grandes problemas. Según iba acercándose al portaaviones fue encontrando más medidas defensivas incluidas algunas redes situadas a distintas profundidades. Por suerte el trasto diseñado por Gerald funcionaba bien y la ayudaba a saltárselas. Las cosas parecían ir bien aunque no podían dejar de pensar en lo que estaría sucediendo en la isla. Tal vez se acababa con Doc. Lo que fuera que estuviera ocurriendo cesaría. Ya cerca del casco introdujo a la mayor parte del equipo en una bolsa y la dejó caer al fondo. Durante unos segundos vio como la luz parpadeaba que marcaba la posición de la bolsa e iba descendiendo hasta desaparecer por completo. Tomó nota visualmente de la distancia a la que se encontraba el barco para poder recuperarla con posterioridad. A partir de ahora la mayor parte del plan no estaba diseñado. Debía infiltrarse en un barco militar lleno de gente armada y poco amigable de compartir el espacio con extraños. Solo esperaba poder encontrar un uniforme que la ayudara a pasar desapercibida. Subió por el casco del portaaviones mientras su cuerpo se quejaba amargamente del ejercicio. Ya no tenía edad para eso. Había pasado media vida buscando a Doc para ajustar cuentas. Tal vez más. Miró a su alrededor y cuando no vio a nadie subió hasta que una de las cubiertas que había por debajo de la pista de despegue la recibió con cautela. Mientras recuperaba el aliento pensó en su siguiente movimiento. Debía conseguir un uniforme o acabaría cruzándose con alguna patrulla y no sabría explicar el motivo por el que llevaba un traje de neopreno. Trató de orindarse y descubrir dónde se llevaba exactamente. Recordaba que una de las lavanderías del portaaviones estaba cerca pero no sabía si tendría la suficiente suerte como para llegar hasta ella y encontrar un traje de su talla. Después de varios minutos caminando por los estrechos pasillos de metal sin encontrarse con nadie llegó a su destino. La lavandería estaba oscura así cerrada. Sacó unas ganzúas y se puso a trabajar en la cerradura. Unos segundos después conseguía girar el pomo de la puerta. Dejó pasar los minutos hasta que su vista se acostumbró a la oscuridad. La parte situada más cerca de la entrada estaba formada por una pequeña recepción. Detrás una puerta llevaba al almacén trasero en el que se guardaban los trajes limpios. Comenzó a descolgarlos de sus perchas y a comprobar las tallas. Descartó una docena de trajes y separó un par que prometían. Buscó durante unos minutos más para ver si tenía más opciones. Casi todos eran trajes de campaña de los que llevaban a diario. Pero comenzó a comprobarse los que había elegido y al final tuvo que coger piezas de diversos trajes. Unos pantalones por un lado una camisa por otro. El problema serían las botas. Era lo único que no encontraría ahí. Por eso había cogido unos pantalones que estaban anchos para que le taparan los pies. Confía en que nadie bajara la mirada para comprobar si llevaba o no las botas. Se levantó y paseó por un rato por el recinto acomodándose la nueva ropa. No se había quitado el traje de Nupreno. Podría necesitarlo de nuevo. No era cuestión de tirarse al agua sin él. Por fortuna la ropa militar era lo suficientemente amplia como para cubrirlo sin problema. La segunda fase se había cumplido. Ahora solo quedaba averiguar dónde estaba Doc y encargarse de esa sabandija. Salió al pasillo para comprobar que estuviera vacío. Luego comenzó a caminar con normalidad tratando de averiguar dónde podría estar del doctor. No sabía si preguntar por él levantaría sus fechas o si lo conocerían siquiera como doctor. Se cruzó con un par de marines que iban bromeando y que no le prestaron la menor atención. Respiró aliviada aunque no debía convierse. Sino que estaba a bordo debía tener su camarote y además dispondría de su propia zona de trabajo. Eso era obvio. Estaría en una zona restringida. Eso sería un problema. Había conseguido lo más difícil. Colarse sin ser vista pero ahora tenía que buscar una aguja en el pajar. Empezó a andar sin un rumbo mirando de vez en cuando por dónde iba escuchando conversaciones y tratando de pasar desapercibida. Mientras caminaba trataba de recordar los planos del portaaviones. ¿Cómo podría encontrar a alguien en un sitio que medía más de 300 metros de largo y tenía varios pisos de alto? Pensando en esto se distrajo unos segundos y cuando quiso darse cuenta había chocado con alguien. Lo siento dijo rápidamente para salir del aprieto. Iba despistada. El soldado la miró de arriba abajo y se fijó que no llevaba botas. Antes de que pudiera decir nada Mara ya había sacado el cuchillo y lo estaba presionando sobre su abdomen. Lo lamento le dijo al joven me temo que estés en el sitio menos adecuado. Señora preguntó el soldado confundido al ver el cuchillo. ¿Qué sucede? Estoy buscando un doctor dijo Mara esperando sacar algo positivo de aquella situación. Pues puedo indicarle dónde está la enfermería se ofreció el soldado. Seguro que ahí pueden ayudarla. No estoy buscando a ese tipo de doctor dijo Mara susurrándole al oído mientras se ponía a su espalda y lo seguía amenazando con el cuchillo. Es un tipo que no está aquí destinado no es un soldado a lo mejor ni siquiera se hace pasar por doctor. No no lo entiendo señora dijo el soldado algo nervioso. ¿Un doctor que no es doctor? Alguien que lleva a bordo poco tiempo se explicó mejor Mara que no sea un soldado ni tampoco del ejército. Ah te refieres a él afirmó el chico pareciendo saber a quién se refería. Sí seguramente es él respondió Mara ocultando sin paciencia ¿me vas a acompañar o tengo que buscarlo por mi cuenta? ¿Yo? preguntó sorprendido el soldado. Podré indicarle dónde se encuentra e ir usted sola a buscarlo señora. Me temo que por ahora no puedo dejarte ir soldado respondió Mara sin mostrar ningún atisbo de piedad. Sabe que estoy a bordo pero yo no soy soldado se quejó un prisionero soy soy abogado pero seguro que lo han entrenado para matar ¿no? señaló Mara sin bajar la guardia combate cuerpo a cuerpo con armas ligeras desde que estuve en el campo de entrenamiento no he tocado un arma señaló el tipo y como puedo observar no soy de los que hacen mucho ejercicio efectivamente por lo que Mara podía ver tenía una barriga prominente pues me temo que aún así no puedo dejarte solo marinero respondió Mara Roberts es Roberts señora le corrigió si me vas a secuestrar al menos deje de llamarme soldado marinero o sabandija conozco mucha gente que no tiene aprecio a los abogados no es mi culpa que sobrevivieran al apocalipsis porque sus amigos no muertos no los atacaban por cortesía profesional vaya que simpática es la primera vez que escucho ese comentario señaló Roberts sin un ápice de gracia en su voz bien Roberts usted es la guía le indicó Mara lléveme hasta Doc y con suerte no le pasará nada le doy mi palabra no es como que nos conozcamos señora señaló Roberts así que permítame poner en duda el valor de su palabra parece que no lee las noticias ni los boletines informativos o si dijo Mara sonriendo e indicándole que comenzara a caminar la verdad es que estoy demasiado ocupado tratando de mantenerme vivo en este mundo abandonado de la mano de Dios se quejó Roberts eso y tratando de conseguir que la armada estadounidense no cometa ilegalidades bueno entonces no me presentaré respondió Mara si es tan amable de acompañarme hasta donde está su invitado puedo preguntarle qué clase de negocios tiene con el doctor ese preguntó nervioso Roberts mientras comenzaba a andar por norma general los pacientes denuncian a los doctores por mala praxis si puede preguntar respondió secamente Mara los dos caminaron en silencio unos minutos y bien preguntó Roberts qué negocios tiene con el doctor sencillo contestó Mara vengo a matarlo pues sí que debió de ir mal la operación o lo que fuera que le hizo el buen doctor dijo Roberts alarmado ante la frialdad de su captora si hubiera hecho sus deberes habría el motivo señaló Mara o tal vez no la gente tiene tendencia a creer al buen doctor como usted lo llama puedo sugerir que a lo mejor necesita ayuda psicológica dejó tímidamente a Roberts es posible que culpe al mundo por algo que no es tan grave creo que matar a Doug me será de gran ayuda respondió Mara para avanzar con mi vida y supongo que llevarlo ante los tribunales no es una opción ¿verdad? siguió hablando Roberts tratando de encontrar una salida pacífica al asunto no cuando los jueces están corrompidos respondió amargamente Mara si el doctor es un militar o está implicado en un incidente militar le puedo asegurar que nuestros tribunales no son tan bueno ya me entiende sus superiores seguirán las órdenes que les marcarán respondió Mara y las órdenes son que no se puede tocar al buen doctor tiene inmunidad absoluta dígame ¿ha tratado con él? ¿sabe lo que está haciendo a bordo? no no demasiado respondió Roberts intentando controlar la información que le daba a la desconocida creo que está aquí estudiando los resultados de algún experimento seguro que tiene que ver con zombies señaló Mara con rabia en su voz y con la población de la isla por supuesto que no exclamó Roberts indignado ¿cómo puede pensar siquiera que mis superiores dejarían que se experimentara con civiles inocentes? así que reconoce que están experimentando con civiles señaló Mara sonriendo aunque no inocentes ¿qué hace que eso sea moralmente correcto? yo no he dicho eso respondió Roberts al ver el error que había cometido y aunque hipotéticamente fuera así son criminales son personas vivas le indignó Mara con derechos experimentar con ellos es inhumano son asesinos violadores pedrastas lo peor de lo peor de la sociedad y gays y presos de conciencia respondió Mara no se olvide de esas abominaciones nadie les ha obligado a ir a encontrar la naturaleza y las enseñanzas religiosas o sí se quejó Roberts deben de pagar sus horribles actos así que ahora enamorarse es un pecado señaló Mara no sabía que en la biblia se prohibiera amar creí que era todo lo contrario hereje espetó Roberts no sé qué negocios tiene con el doctor pero su defensa de esa gente delata sus adhesiones me encanta ver que la buena educación no se ha perdido con los años dijo Mara y que las enseñanzas religiosas han calado hondo en usted por supuesto respondió Roberts parándose en seco ante la sorpresa de Mara ese amor entre personas del mismo sexo es antinatural una aberración Mara le indicó que siguiera caminando siempre me ha impresionado la facilidad que tienen los creyentes de usar la naturaleza cuando les conviene y denostarla cuando no señaló Mara en la naturaleza hay casos de relaciones entre seres del mismo sexo por no hablar de los que se reproducen sin necesidad de otro pero bueno trato de no discutir con personas como usted que no atienden a razones habló la que se ha colado en un portaaviones para quitarle la vida a una persona respondió Roberts alterado hay una frase que me viene a la cabeza ¿sabe? ¿cómo era? dijo Mara haciéndose la interesante ah sí ojo por ojo y diente por diente muy bíblico lo que usted diga señora le cortó Roberts que comenzaba a estar molesto con la conversación pero nada justifica el asesinato me lo dice un soldado a bordo de un barco militar respondió Mara sonriendo que se dedica a exterminar vivos y muertos sin establecer diferencias el mundo está lleno de contradicciones ¿verdad? ¿podemos seguir andando en silencio? preguntó Roberts la conduciré hasta el doctor pero deje de burlarse de mí de mi fe y de mi trabajo vamos Roberts dijo Mara no se ponga así mis razones para estar a bordo están más que justificadas se lo aseguro incluso creo que les estoy haciendo un favor a los militares y a los seres humanos en general nada justifica de igual que lo diga respondió Roberts ya que si estamos espero que su reunión con el doctor le resulte productiva será una fiesta llena de sorpresas dijo Mara sonriendo le aseguro que la sorpresa que se va a llevar será inolvidable si pudiera hacer una foto o grabar un video pero no se puede tener todo en esta vida de acuerdo de acuerdo Roberts señaló una puerta aquí estamos este es el laboratorio del doctor se pasa aquí todo el día solo sale para ducharse y no tan a menudo como debería Mara respiró hundo estaba unos metros de su destino al pasar aquella puerta se encontraría cara a cara con el doctor lo tendría tan cerca como hacía décadas que no lo había estado tragó saliva bueno Roberts abra no dejemos que el doctor espere mucho más usted por delante por favor no me va a lo de las señoras primero 병 no me va car luego como hacía como hacía condenso dalej